Días a todos. Empezamos hoy una sesión atípica en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es que hoy en el recinto solamente están presentes los concejales, no hay asesores, no hay prensa, no hay medios de comunicación, ni público. De todas formas hay que aclarar que esto está siendo transmitido en vivo para que puedan tener acceso cualquier vecino o los medios de comunicación. Quiero también aprovechar para explicar que los concejales se encuentran ubicados con una banca de distancia, por eso no están todos en su lugar, para mantener el distanciamiento social requerido. Y además se han implementado todos los protocolos para que hoy podamos garantizar que esta sesión se realice de la mejor manera posible. Aprovecho la oportunidad también para agradecer a los empleados del Consejo Deliberante, porque ha sido justamente en este marco sumamente atípica la forma de trabajo. Tuvimos que reestructurar una serie de procesos que habitualmente se efectuaban en forma presencial y a veces no es fácil y nos han tenido muchísima paciencia. Así que quiero aprovechar para agradecer eso, porque a veces no se ve todo el trabajo que lleva realizar una sesión, que es muchísimo más que el tiempo que podamos permanecer acá en el recinto. Esto implica trabajo en forma previa y en forma posterior a la sesión, así que les agradezco muchísimo el compromiso y la responsabilidad que han tenido. Y una última cuestión de índole operativa, el temario fue enviado por mail, como lo prevé el reglamento, pero como se hace habitualmente, que se entrega a los presidentes de bloque, que además del temario en forma en papel, todos los proyectos presentados, esto no se hizo justamente por esta cuestión excepcional. No obstante, todos los proyectos en el momento en que son ingresados se cargan en la página web y están a disposición de cualquier persona que acceda ahí, no solo para los concejales. Así que quería hacer esta salvedad que no fue entregado solamente por una cuestión de la situación que estamos viviendo. Dicho esto, y siendo las 9.30 horas, damos inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Paraná. Invito al concejal Francisco Avero a izar el pabellón nacional. Gracias. 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 Contamos con la presencia de 15 concejales. Es el turno de los homenajes, pero conforme se pactó en la web parlamentaria, justamente para cortar los tiempos de duración de la sesión, se van a omitir. Creo que estamos todos de acuerdo. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, conformación de las comisiones. Por secretaría se dará lectura a la conformación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Deliberante de Paraná. Nomenclatura de calles y espacios públicos. Presidente Walter Rolandelli, Susana Farías, Sergio Liza, Claro Núñez, Luisina Mini, Emiliano Murador y Decide Bausa. Turismo, Producción y Acción Social. Presidenta Susana Farías, Fernanda Fachelo, Luisina Mini, Ana Roberto, Emiliano Murador, Francisco Avero, Maximiliano Rodríguez Paulín. Hacienda y Presupuesto Público. Presidente Sergio Graneto, Ana Roberto, David Cáceres, Luisina Mini, Emiliano Murador, Claudia Acevedo, Maximiliano Rodríguez Paulín. Legislación e Interpretación, Presidenta Luisina Mini, David Cáceres, Sergio Graneto, Sergio Liza, Emiliano Murador, Walter Rolandelli, Maximiliano Rodríguez Paulín. Servicios Públicos, Presidente Sergio Liza, David Cáceres, Ana Roberto, Fernanda Faselo, Anabel Becaría, Francisco Avero. Tiene la palabra la Concejal Acevedo. Gracias. Si se puede hacer un cambio, iría al Concejal Walter Rolandelli a la Comisión de Servicios Públicos. Por secretaría, entonces, en vez de quién... En lugar de Francisco Avero. De Francisco Avero. Muy bien, se toma nota entonces. Concejal Paulín, en Servicios Públicos, ¿quién iba a integrar la... Deciría, va a usar. Sí, sí, sí. Repito la conformación. De la Comisión de Servicios Públicos, Presidente Sergio Liza, David Cáceres, Ana Roberto, Fernanda Faselo, Anabel Becaría, Walter Rolandelli y de Cireba Usa. Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Presidente David Cáceres, Sergio Lizar, Susana Farías, Claro Núñez, Emiliano Murador, Walter Rolandelli, Maximiliano Rodríguez Paulín. Gracias. 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 Salud Pública. Presidente, Claudia Acevedo, Claro Núñez, Sergio Graneto, Fernanda Faselo, Ana Roberto, Anabel Becaría y de Cireba Usa. Economía y Financiamiento Urbano, Presidente Emiliano Murador, Sergio Graneto, David Cáceres, Luisina Amini, Fernanda Faselo, Francisco Avero, Maximiliano Rodríguez Paulín. Medio Ambiente. Presidente, Anabel Becaría, Claro Núñez, Sergio Graneto, Fernanda Faselo, Sergio Lizar, Claudia Acevedo, Maximiliano Rodríguez Paulín. Comunicación, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Presidenta, de Cireba Usa, Luisina Amini, Susana Farías, Fernanda Faselo, Ana Roberto, Anabel Becaría y de Cireba Usa. Cultura y Educación, Presidente, Francisco Avero, Susana Farías, Luisina Amini, Fernanda Faselo, Sergio Graneto, Anabel Becaría y de Cireba Usa. Ciencia, Tecnología e Innovación, Presidente, Maximiliano Rodríguez Paulín, Ana Roberto, Sergio Graneto, David Cáceres, Claro Núñez, Emiliano Murador y Francisco Avero. Deportes. Presidenta, Fernanda Faselo, Susana Farías, David Cáceres, Claro Núñez, Anabel Becaría, Walter Rolandelli y de Cireba Usa. Seguridad, Presidente, Claro Núñez, Ana Roberto, Susana Farías, Sergio Lizar, Anabel Becaría, Francisco Avero y de Cireba Usa. Muy bien, a los efectos de evitar justamente por estos cambios y evitar cualquier cuestión de interpretación, sugiero someter a votación la conformación de las comisiones, más allá de que surgieron del consenso, pero me parece importante que ya quede registrado. A consideración la conformación de las comisiones, muy bien, aprobado por unanimidad. Por Secretaría se dará lectura del temario del día de la fecha. Tratamiento de las actas de sesiones anteriores. Corresponde poner a consideración de los señores concejales la aprobación de las actas de la sesión preparatoria del 9 de diciembre de 2019, la primera sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2019, la segunda sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2019 y la primera sesión ordinaria del 1 de marzo del 2020. Tiene la palabra la concejal Elízar. Para solicitar la omisión de lectura y la aprobación de las mismas. Acompañan la moción la concejal Fachelo y la concejal Roberto. A consideración, aprobado por unanimidad. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas parcialmente. Ordenanzas parcialmente promulgadas. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Para pedir la omisión de lectura de estas ordenanzas promulgadas parcialmente. Acompañan la moción Acevedo y Elízar. A consideración, la omisión de lectura. Aprobado por unanimidad. Ordenanza parcialmente promulgada número 9.878. Ordenanzas promulgadas. Tiene la palabra el concejal Paulín. Gracias, señora Presidente. Para pedir también en este caso de la ordenanza promulgada su omisión de lectura. Acompañan la moción. Acompañan Cáceres y Elízar. A consideración del cuerpo, entonces, la omisión de lectura. Aprobado por unanimidad. Ordenanzas promulgadas. Número 9.879. 9.880. 9.881. 9.882. 9.883. 9.894. 9.885. 9.886. 9.887. 9.888. 9.889. 9.890. 9.891. 9.892. 9.893. Quedan reservadas en secretaría. Expediente 870-2019-D2-F2. El Departamento Ejecutivo, mediante nota número 1.109, remite copia autenticada del decreto número 2.343, de fecha 29 de octubre de 2019, donde se adecua y amplía el monto del presupuesto general de la Administración Municipal 2019, aprobado por ordenanza número 9.803. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 872, barra 2019, de 1 a 2. El Departamento Ejecutivo, el ETAG, eleva con nota número 10, proyecto de ordenanza, fijando el presupuesto de erogaciones de la Administración Municipal para el ejercicio 2020. Adjunta expediente número 31.088, barra 19.2422, barra 625. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expediente 893. El Departamento Ejecutivo, eleva con nota número 11, proyecto de ordenanza, aprobando un amanzanamiento y loteo, espacio para reserva de un inmueble propiedad de Álvarez, Daneri y Reis, Juana, Barbayelata María Luisa y de Barbayelata Fausto, y aceptando donación de fracciones destinadas a calles y ochavas, expedientes DEM número 88.134, barra 2012 y 8.898, barra 14. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente número 888, barra 2019, D2, F2. El Departamento Ejecutivo, mediante nota número 1163, remite planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 30 del 9 del 2019. Se reserva en secretaría. Expediente número 897, barra 2019, D2, F10. El Departamento Ejecutivo, remite con nota número 1.248, contestación al pedido de informes relacionados a las obras de pavimentación que se están llevando a cabo en calle Juan Garrigó y el resultado financiero del empréstito en dólares al que accedió el municipio. Expediente DEM número 18.460, barra 19, guión 5.522, guión 1. Referido al expediente HCD número 124, barra 19, FPE 10. Se reserva en secretaría. Y por haber sido peticionado por el concejal Cáceres, se le dará una copia del mismo. Expediente HCD número 905, barra 2019, D2, F2. El Departamento Ejecutivo, remite con nota número 1.276, fotocopia del decreto número 2.600, de fecha 25 de noviembre de 2019, mediante el cual se dispone la adecuación del presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio 2019, aprobado por ordenanza 9.803. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 906, barra 2019, D2, F2. El Departamento Ejecutivo, mediante nota número 1.277, remite planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 31 de octubre del 2019. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 45, barra 2020, D2, F2. El Departamento Ejecutivo, mediante nota 1.305, remite planillas de cálculo de recursos y ejecuciones de gastos detalladas al 30 de noviembre de 2019. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 50, 2020, D2, F2. El Departamento Ejecutivo, mediante nota número 75, remite fotocopia del decreto número 1 de fecha 2 de enero de 2020, mediante el cual se dispone el presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, hasta tanto se apruebe el presupuesto correspondiente. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 74, barra 2020, D2, F8. Dirección Jurisdiccional del Tribunal de Administrativo y de Disciplina, Organismo de Calificación y Moving Laboral, señor Carabajal Fabián, mediante expediente número 3.321, barra 2020, guión 2422, guión 678, comunica que las designaciones establecidas por el decreto 651, barra 19, por el cual se designó representante del Tribunal Administrativo, quedaron sin efecto, solicitando la designación de nuevos representantes. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Muchas gracias, Presidenta. Según lo que dijo recién por secretaría, este expediente número 74, barra 2020, es de una solicitud idéntica al expediente 181, barra 2020, por lo cual pido la moción para que se unifiquen y proceder también, según lo acordado en la parlamentaria, con las designaciones de la concejal Mini como titular y del concejal Avero como suplente. Con el apoyo de Mini y del concejal Graneto, a consideración del cuerpo, quedan designados entonces los representantes, se van a cursar las comunicaciones correspondientes. Expediente HCD, número 75, barra 2020, D4, F8. Dirección jurisdiccional del Tribunal Administrativo y de Disciplina, Organismo de Calificación y Múvil Laboral, señor Carabajal Fabián, mediante expediente número 3.323, barra 2020, guión 2.422, guión 678, comunica que las designaciones establecidas en el decreto número 650, barra 19, por el cual se designó representantes del Tribunal de Disciplina, quedaron sin efecto, solicitando la designación de nuevos representantes. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Gracias, señora Presidenta. De igual forma que en el caso del expediente 74, el expediente 75 es de idéntica solicitud que el expediente 182, por lo cual voy a emocionar que se unifiquen y también proceder, según lo acordado en la Unión Parlamentaria, las designaciones de las concejales Mini, Roberto y Acevedo como titulares, en el caso del sumario del Consejo Deliberante, y al concejal Murador y la concejal Bausá como suplentes, también para sumarios del HCD. Y en el caso, perdón, de los sumarios del Departamento Ejecutivo Municipal, proponer como titular a la concejal Amini y como suplenta a la concejal Clave Acevedo. Muy bien. Necesito dos apoyos para la moción, Roberto y Facchelo. A consideración del cuerpo, entonces, la unificación de los expedientes y los representantes propuestos, se aprueba por unanimidad. Quedan designados, entonces, los representantes. El expediente HCD número 117, barra 2020, D4, F5. Gracias. Gracias. El expediente HCD número 117, barra 2020, D4, F5. Subsecretario de Hacienda, Comisión de Verificación, Determinación y Consolidación, señor Abdala Javier, remite resolución número 1, 2020, referido al régimen de verificación, determinación y consolidación de deudas a cargo del Estado Municipal, por decreto número 27, barra 20, conforme a la ordenanza número 9.891 de emergencia. Se reserva en secretaría para su posterior archivo. Expediente HCD número 135, barra 2020, PCF8. La vicepresidente municipal, presidente HCD, contadora SOF, comunica que por encontrarse en curso el cronograma para la elección de la Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo Adjunto y Defensor de los Derechos de las Personas Mayores, solicita designación de 3 miembros del HCD para integrar la comisión de enlace, conforme al artículo número 43 de la ordenanza 8.391. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Bueno, con referencia al expediente 135 del 2020, proponemos como representantes del Consejo y a Emiliano Murador, Maximiliano Paulín y a Minini Luisina. A la concejal Luisina Minini. Sí, muy bien. ¿Quién apoya la moción entonces? Muy bien, a consideración del cuerpo, la propuesta entonces para la integración de la comisión de enlace formado por la concejal Minini, Rodríguez Paulini Murador, se aprueba por unanimidad. Sí. ¿Cómo quedó el tema de las inscripciones con este tema de la pandemia? ¿Ya se había cerrado? No, estaba abierta la inscripción, con esto los plazos quedaron paralizados y vamos siguiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional y cuando se retome la actividad, ahí se va a dar continuidad a los plazos que quedaron suspendidos. Restan 9 días aún de inscripción, así que eso se le va a dar la difusión necesaria justamente para que cualquier persona que esté interesada pueda continuar. Incluso hay algunos casos de personas que se han inscripto y falta completar alguna documentación, que eso lo van a poder hacer en ese momento. Muchas gracias. La idea es que podamos garantizar que la mayor cantidad de gente participe en este concurso, es por eso que ante este contexto tuvimos que justamente suspenderlo. Muchas gracias por la explicación. Expediente HCD número 162 barra 2020 de 1 a 3. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 1 proyecto de ordenanza mediante el cual se aprueba el convenio de colaboración suscripto entre la Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos. A la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 163 barra 2020 de 2 F8. El Departamento Ejecutivo, mediante nota número 272, solicita la conformación de la Comisión de Evalúo Municipal creada por ordenanza número 5.882, modificada por ordenanza número 6.666. Necesitaría que los concejales indiquen cómo va a quedar conformada. Tiene la palabra el concejal Erizar. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar, se designen ahora en este momento los representantes y de acuerdo al consenso logrado en la labor parlamentaria, nosotros estaríamos proponiendo a la concejal Ana Ruberto y al concejal Walter Rorandelli para integrarla. Apoya la moción el concejal Ganeto y el concejal Cáceres. A consideración del cuerpo, perdón, perdón, tiene la palabra la concejal Acevedo. Bueno, hemos resuelto designar al concejal Avero en la Comisión de Evalúo Municipal. Entonces, ¿qué daría? La propuesta sería la concejal Ana Ruberto y el concejal Avero, Francisco Avero. A consideración del cuerpo, entonces, aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 167 barra 2020 D1 F8. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 2, proyecto de ordenanza modificando el artículo 4º de la ordenanza número 9.277, referida a la creación y conformación del ente mixto de turismo en PATUR. A la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social. Expediente HCD número 180 barra 2020 D4 F8. Secretario de Gobierno, doctor Santiago José H. Mediante nota número 286, solicita designación de representantes del HCD para conformar la Comisión Especial que atiende y evalúa casos y denuncias de MUBIN en el ámbito municipal. Tiene la palabra el concejal Elízar. Gracias, señora Presidenta. Para solicitar que se nombren los representantes y proponemos a la concejal Fernanda Facchelo. Apoya la moción la concejal Min y la concejal Roberto. A consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad. Por secretaría se toma la nota y se harán las comunicaciones pertinentes. Los expedientes 181 y 182 ya fueron tratados, así que continuamos con despachos de comisiones. Despachos de comisiones. Comisión de Cultura y Educación. Dictamen con modificaciones correspondientes al proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando ciudadano destacado al señor Mario Alfredo Martínez por su aporte al enriquecimiento cultural de la comunidad en sus múltiples facetas como productor teatral, actor, escritor, director teatral y docente. Expediente HCD número 843 barra 2019, FP D5. Tiene la palabra el concejal Elízar. Felicitar que vuelva a comisión, señora Presidenta, porque este cuerpo no lo vio, que vuelva a la Comisión de Cultura y Educación. Acompañan la moción entonces el concejal Graneto, Cáceres y Miny. A consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad, vuelve a la Comisión entonces de Cultura y Educación. Asuntos particulares. Expediente HCD número 55 barra 2020 AF25. Comisión Vecinal Antonini, mediante expediente DEM número 2298 barra 2020 guión 1459 guión 95, solicita la puesta en valor de la Plaza Héroes de Malvinas. A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Ordenamiento Urbano y a la Comisión de Servicios Públicos. Proyectos presentados. Expediente HCD número 876 barra 2019, UP D6. Proyecto de decreto presentado por el concejal Díaz, declarando de interés social al programa radial Decime que querés de Nuestra Ciudad. A la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 877 barra 2019, FPA2. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sosa, disponiendo la exención del pago de multa sobre la institución patronato de señoras de Paraná, amparo maternal, personería jurídica, matrícula número 2641. A la Comisión de Hacienda y Presupuestos y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 878 barra 2019, FPA2. Proyecto de decreto presentado por la concejal Sosa, declarando personalidad destacada de la ciudad de Paraná, al señor Montero Rodolfo Héctor. A la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 83 barra 2020 BRB29. Proyecto de resolución presentado por los concejales Acevedo, Rolandeli y Avero, mediante el cual solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, realice trabajo para mejorar la iluminación de las calles ubicadas a los alrededores de la Plaza Mujeres Entre Rianas de nuestra ciudad. A la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 108 barra 2020 BRC28. Proyecto de comunicación presentado por los concejales Acevedo, Rolandeli y Avero, expresando el beneplácito del HCD por la selección como único representante argentino en el primer campeonato mundial de parkour al joven deportista paranaense Maximiliano Llanes. A la Comisión de... Tiene la palabra el concejal Avero. Gracias, señora Presidenta. No, simplemente para destacar al joven paranaense Maximiliano Llanes, que es el representante argentino en esta especialidad de parkour, que si bien se suspendió el mundial, se iba a hacer en febrero, por la cuestión de la pandemia, bueno, ha quedado seleccionado y nos va a representar a todos los paranaenses, a todos los argentinos en realidad. Muchas gracias. A la Comisión de Deportes. Expediente HCD número 109 barra 2020 BRB29. Proyecto de resolución presentado por los concejales Acevedo, Rolandeli y Avero, por el cual se solicita el DEM a través del área que corresponda, proceda a intimar a los dueños del predio Laguna Mainini para que se realicen corte de pasto, limpieza y fumigación. Tiene la palabra el concejal Rolandeli. Sí, señora Presidenta. Este proyecto lo habíamos presentado antes que suceda lo que es público conocimiento, que es el estado en que estamos viviendo todos los paranaenses, y era por el tema del dengue, ¿no? Hoy no sabemos, porque no hemos pasado, no hemos podido salir, al menos en mi caso se salió muy poco, cuál es el estado. Así que lo quería aclarar, no sé si lo habrán cortado de los pastos, si lo habrán limpiado. Bueno. Era una aclaración. Tiene la palabra el concejal Elízar. Sí, en función del planteo que hace el concejal Rolandeli, yo quiero aclarar que en el marco de la transición, digamos, del trabajo legislativo virtual y semipresencial, tuvimos una reunión, esto de todas maneras no excluye, una reunión con funcionarios del Ejecutivo porque teníamos la preocupación tanto del oficialismo como del sector de la oposición, e hicimos una reunión con funcionarios del Ejecutivo donde estuvo la secretaria Juliana Robledo, secretaria de Participación Ciudadana, la epidemióloga Silvina Saavedra y Vanessa Semper, que es de Ambiente. Bueno, ahí avanzamos, digamos, en un informe pormenorizado sobre cómo se está trabajando y cuáles son las acciones que está realizando el Ejecutivo Municipal en función del Dengue. Incluso logramos, Walter, acordar a todos los presidentes de bloque la necesidad de que el programa Patio Limpio sea parte de Política Estado y trabajar una ordenanza en ese sentido. Simplemente para aclarar, aportar, digamos, señora Presidenta. Gracias. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 110 barra 2020 PAB8. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, mediante el cual se insta al DEM a designar autoridad de aplicación y convocar la conformación de la Comisión para la Promoción y Desarrollo de Centros Comerciales a Cielo Abierto, establecida por ordenanza número 9.819. Conforme lo establecido al artículo 59 del reglamento, necesitaríamos dos apoyos, el apoyo de dos concejales para este proyecto. Con el apoyo entonces del concejal Rolandelli Avero, pasa a la Comisión de Economía y Financiamiento Urbano. Expediente HCD número 115 barra 2020 PAB8. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rodríguez Paulín, creando la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, establecida por ordenanza 9.891 barra 2019. A la Comisión de Legislación e Interpretación. Ay, perdón. Tiene la palabra la concejal Becaría. Disculpen que además con estas distancias... Está bien, no hay problema. Gracias, señora Presidente. Cuando nos opusimos a la emergencia en diciembre, fue justamente porque no nos dejaba ejercer nuestra función de contralor. Nos ofrecimos sesionar todos los días si era necesario. Concejal, perdón. ¿Usted se va a referir al expediente 120? 115. El anterior, presentado por Maximiliano Rodríguez Paulín. Ah, perdón, perdón. No, no, no vi el pedido de palabra. No hay problema. ¿Puedo continuar? Sí, sí, sí. Gracias. Nos ofrecimos a sesionar todos los días si era necesario para que podamos, junto al Ejecutivo, encontrar las mejores soluciones que la ciudad necesita. Este proyecto nos posibilita poder retomar esa función de seguimiento que hoy se nos tiene negada. Las situaciones de emergencia siempre necesitan de respuestas rápidas, pero siempre lo dijimos, lo urgente no debe dejar de lado lo necesario. Es por eso que como bloque apoyamos la conformación de esta comisión esencial. Gracias, señora Presidente. Muy bien, muchas gracias. Reitero entonces a la Comisión de Legislación e Interpretación. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli, creando la figura del defensor oficial, la cual se desarrollará en el ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná y o la que la reemplace en un futuro. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. No, rápidamente, esta herramienta, este concejal y nuestro bloque cree que es indispensable porque muchas veces ocurría que aquí en el ámbito de la Municipalidad de Paraná los obreros, los empleados municipales, concurrían a la dirección de sumario a hacer sus descargos y lo hacían sin la presencia del abogado, quedando en un estado total y absolutamente de indefensión. Por eso vemos que es necesaria la creación para que el empleado municipal tenga esa herramienta y después no vaya a... Cuando se hacían los juicios de contencioso administrativo, terminaba perdiendo el municipio porque se daban cuenta que el empleado municipal no tenía abogado defensor cuando se había ido a la dirección de sumario a prestar las declaraciones indagatorias. Es por eso, es una simple explicación, que por qué solicitamos esta ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rolandelli. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 130 barra 2020 BRD6. Proyecto de decreto presentado por el concejal Rolandelli, declarando interés del HCD la jornada Kermes en conmemoración del Día Internacional de la Salud, a realizarse el día 7 de abril en nuestra ciudad, llevada a cabo por la ONG 7 de abril, en conjunto con otras asociaciones y ONGs abocadas al tratamiento de la salud. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Sí, disculpe. Ayer me comuniqué con Cecilia Pautazo, que estaba a cargo de... que es la chica que está con el tema de la celiaquía, y me comunicó que estaba... no tenían una fecha para volverlo a hacer. Así que solicito que vaya a archivo y cuando se haga, lo volveremos a presentar. Muy bien, pasa a archivo entonces. Expediente HCD número 132-2020-PA-A25. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rodríguez Paulín, modificando el artículo número 43 de la ordenanza número 8391, creación de la figura del defensor del pueblo, referido a la composición de la comisión de enlace. A la comisión de legislación e interpretación. Expediente HCD número 133-2020-PA-B16. Proyecto de resolución presentado por el concejal Rodríguez Paulín, por el cual se insta al DEM y al HCD a convocar la conformación del órgano de monitoreo y control del sistema integral de transporte urbano SITU, establecido por la ordenanza número 9462. Tiene la palabra el concejal Murador. Muchas gracias, señor Presidente. Venimos de 10 días de paro de transporte y el órgano de control y monitoreo del SITU no está en funciones. Acompañamos este proyecto porque consideramos de vital importancia que este órgano de control esté en plenas funciones para proteger los intereses de los ciudadanos que padecen a diario los inconvenientes del sistema. Frecuencias incumplidas, falta de servicio nocturno, la aplicación cuando pasa que hace meses que no funciona. Se ha dicho que las empresas no se les debe o que hay un paro, es problema de las empresas y de los empleados. Pero eso no basta, estamos frente a un servicio público. Este órgano debe conformarse y trabajar fuertemente para encontrar las propuestas adecuadas, controlar y velar para que los paranaenses gocen de un servicio de calidad como se merece. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Sí, desde el bloco de la UCR también apoyamos esta moción. Creemos que el SITU es una herramienta fundamental. Yo la integré como funcionario en la gestión anterior y estábamos todos en la oposición, los funcionarios, los empresarios, el gremio de transporte. Así que creo que ya llevamos casi 5 meses de gestión, 6, y es necesaria la creación para saber lo que está pasando en el tema de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. A la comisión entonces de servicios públicos. Expediente HCD número 147 barra 2020 PA E25. Pedidos de informes presentados por los concejales Bausá y Rodríguez Paulín relacionado al cumplimiento de la ordenanza número 9.761 referido a la asistencia y protección de las mujeres y de sus hijos a cargo que se encuentren en situación de violencia de género y carezcan de redes de apoyo. Este pedido de informes cuenta con la firma del concejal Rodríguez Paulín y la concejal de Sire Bausá. Estarían restando dos, la necesidad del acompañamiento de dos. Lo acompaña entonces el concejal Murador y la concejal Becaría. Pasa así al DEM para que brinden las explicaciones y el informe solicitado. Bueno, tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulín. Gracias, señora Presidenta. No, más que nada aclarar, creo que es importante hacerlo porque hay varios y sendos informes vinculados a esto, incluso la presentación de un proyecto de ordenanza para la aclaración de emergencia, creo que dado todo lo que ha sucedido con el caso de Fátima, incluso con lo que se vivió en la Cámara de Diputados Provincial, quiero aclarar, mi persona en particular, y también creo que del bloque del PRO y del interbloque de Cambiemos, que con estos pedidos de informe, incluso con el proyecto de ordenanza, nosotros nos buscamos de alguna manera culpabilizar a nadie del municipio, por el contrario, creemos que el municipio se llevó adelante las cuestiones vinculadas con el protocolo, protocolo que siempre hay que evaluarlo, ir modificándolo, creo que el reglamento de funcionamiento de la Casa de la Mujer tiene que ir periódicamente mejorándose porque es una cuestión del día a día y el único objetivo que tiene el pedido de informe es eventualmente también evaluar si hace falta desde nuestro lugar como concejales generar nuevos ordenamientos o modificar ordenamientos actuales para que mejore el funcionamiento de la mujer. La cuestión y la problemática por la violencia de género y feminicidio es una cuestión integral que hace no solamente a los distintos estados, sino sobre todo a la justicia y creo que en lo que nos conveta a nosotros vinculados al ámbito municipal tenemos que tener por lo menos la tranquilidad que hayamos hecho todo lo correcto y mejorar en el caso que haga falta tanto los protocolos de funcionamiento de la Casa de Refugio como los ordenamientos sobre la temática de género que son muchos lo que tenemos en la municipalidad. Gracias. Tiene la palabra la concejal Roberto. Señora Presidenta, aclarar que respecto al pedido de informe del concejal Rodríguez Paulín y los apoyos que ha recibido, decir que el estado en que se encontraba la Casa de la Mujer al momento de nosotros asumir el gobierno de esta municipalidad, bueno, nosotros como concejales y como bloque oficialista del Intendente Val, aclarar que la casa fue mudada durante el gobierno anterior a un lugar totalmente alejado, lejos de los servicios, lejos del transporte público y de los lugares que normalmente requieren las mujeres que se encuentran en esa situación y sus hijos para desempeñar sus actividades sea tanto concurrir a la justicia, a recibir tratamiento, a concurrir a distintos lugares que hacen a su desarrollo y a su mejora cotidiana en su vida. Además de esto, decir que no solo la casa se encontraba en un deplorable estado, no tenía gas porque el servicio de gas estaba cortado por falta de pago, que hoy todos sabemos que para restituir el servicio de gas no es solo, por ejemplo, ir, pagar y pedir la nueva conexión, sino que se requiere hacer toda una instalación nueva en una casa que era totalmente vieja y antigua, que requiere a su vez del acompañamiento del dueño, del permiso del dueño para poder reactivar este servicio. Me parece fundamental destacar esto, como así también destacar que las empleadas que se encontraban trabajando en la casa como personal de apoyo, tanto así como su directora, desempeñaban y desempeñaban roles fundamentales, pero el equipo de trabajo se encontraba roto, puesto que el trabajar en la casa implicaba durante la gestión anterior un castigo para estas personas, o sea, ellos sentían que cuando se los mandaba a trabajar allí se los estaba castigando. Es por esto que esos equipos hoy se están tratando de recomponer esas redes y si bien todos sabemos que lo acontecido fue muy trágico, es vital destacar la falta de presupuesto que tenía la casa, el estado deplorable en el que se encontraba y sobre todo la falta de apoyo y capacitación del equipo correspondiente a la contención. Nada más, señora Presidenta. Gracias, concejal. Roberto, tiene la palabra la concejal Acevedo. Gracias, señora Presidenta. Con respecto a la presentación realizada por el bloque encabezado por el concejal Paulín, me sumo a sus palabras diciendo que hay una realidad, la responsabilidad es de todos, nosotros cuando hemos presentado los informes lo hemos dicho hasta el hartazgo, decir que no venimos a interpelar ni a juzgar a nadie, pero hay una realidad, tener o no tener gas no significa perder la vida de nadie, lo que pasó con FATI va más allá de las condiciones que puedan tener la casa. Cuando uno decide jugar o formar parte de una elección sabe con qué se va a encontrar y tiene tiempo para estudiar. Esto consta en todo un proceso de campaña que escuché desde quien hoy es presidente de la municipalidad hasta el último de los funcionarios que hoy ejerce diciendo que venían a cambiar todo, o sea que justificar que la casa no tenía gas o que no tenía esto o no tenía aquello sería después de cinco meses decir que no nos alcanzaron cinco meses para reacondicionar lo que dicen que estaba tan mal. Técnicamente les digo que es un gran error el que está diciendo la concejal Roberto cuando dice que la casa se encuentra en un lugar alejado. Le quiero decir que con los estudios que se han hecho sobre el tema del cuidado de las mujeres en estado de violencia, quien ha estudiado un poquito o menos o poco, yo no soy especialista en el tema, pero sí sé que estas mujeres no pueden estar en un lugar público donde tenemos acceso todos, incluso el que violenta o el agresor. Permitirle a esta casa estar en un lugar como estaba, porque esta casa estaba en calle Alameda, le permitía al agresor llegar de forma inmediata al lugar, porque es un lugar accesible para todos. Por eso se buscó la alternativa de buscar una casa alejada al lugar para que quienes... Porque sabemos que estas mujeres siempre son asediadas por estos tipos, cosa que pasó con Fátima, que fue más allá del tema del gallo. Creo que hubo situaciones en el caso de Fátima específicamente que no le permitieron a quienes estaban ejerciendo el cuidado de Fátima dentro de la casa cuidarla. Y quizá nosotros todos nos vemos como que no queremos ser responsables de una muerte como la que fue de Fátima y habernos olvidado con todo lo que pasó, también nos lleva a que todo parece muy liviano. Pero el caso de Fátima es un caso que marcó una instancia de darnos cuenta que como Estado no estuvimos a la altura de la situación. ¿Por qué? Porque Fátima, haya habido gas, no haya habido gas, la casa tenga o no tenga, había falencias graves como ser que no tenían la seguridad. Se sabía que la casa, y eso está demostrado por la misma víctima, que su pareja había estado rondando la casa. ¿Qué se hizo en ese caso? ¿Qué se denunció? ¿Por qué no se denunció? La casa no está accesible, la casa no es un lugar de paso de todos, la casa se encuentra en una zona donde no todos llegamos ahí. O sea que esa persona iba especialmente a buscar la Fátima. ¿Qué hicimos desde la casa de la mujer o quienes estaban responsables? ¿Qué hizo la justicia ante miles de cuestiones que se hicieron y que nosotros nos enteramos solamente por la prensa? Nosotros no tenemos ningún tipo de información desde la municipalidad. Esto no es, repito, lo mismo que dijo el concejal Paulín, no venimos a buscar culpables, venimos a buscar una solución y nosotros si el protocolo no sirvió, modifiquemos el protocolo y busquemos otra forma para que no vuelva a suceder. Es increíble pensar que esto pueda estar sucediendo. Seguramente habrá miles de fallas y en todas las organizaciones hay miles de fallas, pero hay una responsabilidad de parte de nosotros de modificar este protocolo y que nadie se sienta, si estamos dentro de esto es porque tenemos un nivel de responsabilidad con lo que pasó. Lo de Fátima fue muy grave, marcó una instancia importantísima en la conciencia de todos los paranaenses. Nunca hubiéramos pensado que una persona que estaba al resguardo de la casa de la mujer, que es de la municipalidad, haya corrido el final que tuvo que padecer ella y que padece la familia. Entonces me parece que no viene al caso decir en qué condición está, seguramente lo haya estado. Tengo mi defensa con respecto a eso, pero seguramente también hay un nivel de responsabilidad de quienes en ese momento estaban ejerciendo. Fátima desapareció a las 8 de la noche, la casa tiene un régimen de ingreso. Es mentira que se diga que se puede ingresar y que la persona no es responsable, como dijo algún alocado por ahí diciendo no los tenemos como rehenes. No, por supuesto que no los tenemos de rehenes a las mujeres, pero sí están bajo nuestro cuidado. Y hay un sentido común que nos hace, que si esa persona a las 10 de la noche no llegó sabiendo que estaba asediada por su asesino, por qué se esperó 24 horas para que la justicia tomara manos en el asunto. Entonces yo me pregunto, está muy bien que digamos que la gestión anterior pueda haber hecho esto, aquello, aquello, me parece bárbaro. Pero no decir que hemos perdido una vida porque no teníamos GAA o porque la casa no se estaba en condiciones. Hay una realidad, esa mujer estaba bajo el cuidado de la municipalidad. Nos guste, no nos guste, tenemos un nivel de responsabilidad todos, me incluyo. Si ese protocolo no basta, entonces modifiquemos el protocolo, hagamos uno que incluya la seguridad más allá de lo que lo puede brindar la casa. Nada más. Muchas gracias, concejal Acevedo. Tiene la palabra el concejal Avero. Simplemente, bueno, mucho menos profundo que las manifestaciones de la concejal Acevedo, simplemente también aclarar que cuando se inició la gestión en el año 2015, apoyando lo que decía Claudia, la casa de la mujer estaba en calle Rivadavia y en condiciones paupérrimas. Creo que, no sé si la conocían a la casa o no, pero que no se adaptaba a lo que la necesidad era para la casa de la mujer. La nueva casa que creo que se inauguró en el año 2016, 2017, creo que tiene muchas más condiciones de lo que era la casa que estaba en avenida Alameda de la Federación. Y creo que también, coincido, creo que no pasa por ahí. Si es la cuestión del gas, también hay una cuestión técnica que simplemente con el contrato de locación se puede pedir la conexión del gas. No es una cuestión que el dueño no el dueñe. Pero creo que sí, que son cuestiones más profundas de las que tenemos que ver. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Avero. Tiene la palabra la concejal Mini. Gracias, señora Presidenta. Simplemente hacer un par de observaciones. Obviamente que como mujer y como miembro del cuerpo, coincido en la idea de que hay que tomar los protocolos existentes y mejorarlos, eso seguro. Pero qué paradójico que justamente personas que han estado involucradas en la gestión anterior, en donde han tenido la posibilidad de realizar estos arreglos o modificaciones, no han tomado quizás cartas en el asunto cuando en realidad ya no es una cuestión del 2020, del año 2020, 2019-2020. No coincido con lo que mencionan el concejal Avero y la concejal Acevedo en el sentido de que la casa cuando se encontraba en calle Alameda de la Federación no tenía ningún sentido. Yo soy partícipe de este tema del feminismo, es una de las banderas que yo levanto. Y las mujeres no tienen que estar aisladas de la sociedad. Simplemente tienen que tener un resguardo de seguridad y eso justamente era el sentido por el cual la casa, en la gestión anterior a la de Barisco, se encontraba en calle Alameda. No es absurdo que justo esté al lado de la Policía Federal. Y en otro sentido de cosas que dijo la concejal Acevedo, en cuanto a las condiciones que se recibe el municipio, la concejal hacía mención a que nosotros tenemos la posibilidad de tomar cartas en el asunto previo a asumir. Claro que sí. Si de la gestión anterior se nos hubiese dado las herramientas necesarias para acceder a esa información, la cual no nos fue dada en ninguno de los meses que nosotros ganamos la elección hasta que asumimos. Considero que es un tema que nos interpere a todas y a todos y por el cual tenemos que seguir trabajando. También considero que se ha hecho muchísimo en cuestión de género, tanto en la provincia como en otros ámbitos de la justicia e interactuando siempre entre provincia y justicia. Ahora, la realidad es que lo que decía la concejal Roberto, son farencias de la Casa de la Mujer que hacen a que la mujer también se sienta a gusto, si se quiere, de estar en ese lugar y se sienta acompañada, cosa que no ocurría hasta entonces. Lamentablemente, obvio que no es una cuestión de echar culpas, porque nadie, sino simplemente trabajar en conjunto y creo que para eso vamos a estar todos trabajando, pero es bueno que hagamos un pensamiento del accionar de cada uno. Pidió la palabra la concejal Bausa. Tiene la palabra la concejal Bausa. Muchas gracias, señora Presidenta. Antes que nada, he escuchado muchas opiniones, las cuales la mayoría las comparto, diversas, tanto como de la concejal Acevedo como de la concejal Roberto. Pero acá estamos ante una problemática social bastante importante, que si no actuamos en manera conjunta para poder buscar una solución, justamente modificando un protocolo, realizando un mantenimiento de una vivienda que si tiene falencias, si tiene errores, falta mantenimiento. Una vivienda no se puede haber deshecho de un día para el otro, si es que ese es el problema o uno de los tantos. Por eso me parece que deberíamos todos acompañar lo que es el pedido de informe para justamente poder saber realmente de palabras de quienes les corresponde, qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló, y a raíz de eso poder implementar y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Porque también hay que reconocer que el agresor de la víctima, el agresor de Fátima, vivía a pocas cuadras de ese domicilio. Entonces no fue solamente responsabilidad de la casa de la mujer, no fue solamente responsabilidad del Ejecutivo Municipal. Acá hay una responsabilidad provincial también. Entonces yo creo que, y considero que todos deberíamos tratar de, ante la problemática, como otras problemáticas sociales fuertes, entre todo tratar de armar algo para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Yo lamento que tengamos que, a ver, yo no sé si yo dimensiono o hay algo que a mí no me estaría cerrando acá. Estamos hablando de una muerte, no estamos hablando de que si se le rompió el foco de la puerta. A ver, yo puedo entender que la defensa sea que la casa no tenía las condiciones, que esto, que lo otro, que aquello. Yo lo puedo discutir con la concejal Mini con respecto a que las mujeres no estaban de rehén, pero sí creo que podemos coincidir que si una persona sigue siendo hostigada, hostigada, en muchos lugares hasta se las cambia de ciudad para que el asesino o el golpeador no las encuentre. O sea, que hay medidas que superan a la que nosotros tenemos hoy dentro del protocolo. Y eso, en cualquier caso, una mujer que ha estado muy expuesta a un violento, la misma organización decide alejarla del lugar para que esta persona no pueda acceder a ella y a sus hijos, en el caso de que los tenga. Pero yo lamento que nosotros vayamos por el lugar mobiliario de la cuestión como que si Fátima murió porque la casa estaba en condiciones no habitables. Yo creo que Fátima murió porque nosotros hemos fallado dentro de lo que correspondía cuidarla. ¿Cómo debíamos cuidarla? ¿Cómo debemos hacer de ahora en más para que la justicia tome las medidas que correspondan? Para que la provincia tome las medidas que correspondan? Para que la municipalidad tome las medidas que correspondan? Nosotros creemos que tenemos una parte de la acción que creo que es el 50% de lo que podemos hacer. Si nosotros tenemos la Casa de la Mujer y sabemos que necesitamos profundizar este protocolo, ¿por qué una muerte hubo? Acá no es que hay situaciones que... No, acá murió Fátima. ¿Por qué murió Fátima? Yo quiero que lleguemos a esa situación. ¿Por qué murió Fátima? El protocolo falló, más allá de que si el foquito o el gas o esto o aquello andaba. Que si es un lugar habitable o no habitable, una discusión que puede quedar para la gente de obras y de reparaciones de la municipalidad con el presupuesto que corresponde. Pero hubo un protocolo que no se cumplió. Entonces ese protocolo, ¿dónde falló? Y si ese protocolo falló, ¿por qué nosotros no somos capaces de modificar y entender que no hemos equivocado todos? O sea, acá no pasa porque Sibarisco hizo lo que hizo, Sibal hizo lo que hizo con la casita, no. Acá pasa por una muerte. Yo no sé si no logramos encajarnos en esa gravedad que es que alguien haya muerto. A mí no me sorprende que vos me digas, pero ustedes no me pueden estar defendiendo. La muerte de Fátima porque la casa no estaba en condiciones. Es una locura poner las dos cosas a nivel. Quizás yo esté malinterpretando y quiero que alguien me lo aclare. Pero acá murió Fátima y si Fátima murió es porque un protocolo no se respetó. No sé si tuvo culpa la municipalidad, la justicia, la provincia, nosotros. Nosotros y te lo digo nosotros porque yo siempre les digo, me siento parte de la gestión más allá que el intendente sea de otro color político porque yo ante todo soy empleada municipal y defiendo a rajatabla la municipalidad porque mi vida ha pasado por acá adentro. O sea, ni los veo opositores ni los veo enemigos. Los veo que compartimos distintas sendas para llegar al mismo objetivo que es que los ciudadanos vivan mejor. Entonces yo digo, seamos responsables, no pongamos excusa de que el foco se rompió y que el gas no estuvo cuando hubo una cosa que es gravísima que es la muerte de Fátima. Entonces, si ponemos en cuenta eso, después todo lo otro va a ser mucho más fácil. Le podemos reconocer que no hubo presupuesto, le podemos reconocer que alguno se durmió de la gestión anterior, pero no vamos a reconocer que hubo un protocolo que no se cumplió durante esta gestión. Es lo único que quiero decir. Por eso presentamos el informe que presentamos y sigo coincidiendo con el concejal Paulín diciendo que no venimos a enjuiciar a nadie, no interpelamos a nadie para sentir que no sirven como gestión, sino al contrario, venimos a apoyar y lo hemos dicho de un principio. Bueno, ya está. Gracias. Gracias, concejal Acevedo. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Sí, señora Presidenta. Yo no voy a hacer una discusión superficial sobre el caso porque me parece que es un hecho que no solamente nos interpela y nos conmueve a nosotros que tenemos responsabilidades, sino a toda la sociedad. Entonces creo que hacer una discusión tan liviana y superficial como la que están intentando hacer desde la oposición, me parece que no corresponde. Además, ese no fue el último caso que sufrimos en la ciudad de Paraná y que sin duda es una problemática social que debemos abordar y coincido con la concejal de que de esta forma no es la mejor forma. Pero tienen razón, no se trata de que si había o no había gas. Igual tampoco hay que ser un especialista en criminalística para darse cuenta que si la casa estaba en la mesa de la Federación, no cualquiera se va a animar a ir al lado de la Policía Federal, en frente de Gendarmería Nacional, y en el corazón del centro cívico donde todas las instituciones tienen guardia las 24 horas del día. No hay que ser criminalística en la materia para saber que si alguien va a cometer un delito o un hecho de esa magnitud no lo va a ir a hacer al lado de la puerta de la Policía Federal. Así que me parece que no necesito estudiar para saber eso. En primer lugar, me parece que está bastante equivocada la concejal Acevedo, pero lo que es grave, lo que realmente es grave cuando esa violencia hacia la mujer se institucionaliza. Y en la gestión anterior, en el Estado Municipal, eso se institucionalizó porque yo no escuché a ningún funcionario de la gestión de Sergio Barisco ni a ningún concejal oficialista de la gestión de Sergio Barisco opinar cuando las denuncias sobre violencia de género, sobre funcionarios, hubo hasta secretarios de Estado presos con prisión domiciliaria por agraviar a una mujer que tenía un rango institucional como la vice intendenta, donde nadie dijo nada. Entonces cuando se institucionaliza la violencia hacia las mujeres, cuando se institucionaliza porque no fue el único hecho tampoco, me parece que allí es donde cometemos los peores errores más allá de que si instalamos o no instalamos el gas. Así que en ese sentido, señora Presidenta, me parece que es sumamente grave lo que ha ocurrido en la gestión anterior sobre esta materia y me parece que hacer politiquería superficial sobre hechos que nos duelen a todos como vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná, eso es lo que realmente denota la gravedad del hecho. Porque no es el único hecho y seguramente esto coincido, lo tenemos que abordar entre todos. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Y por favor, vamos a ir cerrando porque además esto es solamente una presentación, un pedido de informe que ya fue girado al Ejecutivo, o sea que este debate no genera otra cuestión que extendernos en el tiempo. Nada más, el secretario de comunicación, acá David dice que fue preso por eso, no fue preso por la violencia a la vicepresidenta municipal, eso quiero quedar claro. Fue por otro tema que no viene al caso. Relacionado a ese hecho sí, señor, pero no por ese hecho. Aparte, todavía está siendo juzgado, está imputado y nada más, es decir, todavía no ha sido declarado culpable o inocente del hecho. Está en manos de la justicia, nada más. Gracias, concejal Rolandelli. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Bueno, me extraña que el concejal Cácer que compartió conmigo cuatro años no sepa que yo fui quien denunció por una violencia de género a alguien que estaba dentro de la función, sabés que fue una lucha de cuatro años esa, y me extraña que digas que ninguno levantó la voz, yo fui una de las que estuve en el INADI denunciando violencia de género, envié una nota a Monseñor para que tomara cuenta en el asunto, o sea que no nos quedamos en esa porque éramos del mismo color político. Así que, pero me parece que seguir discutiendo esta instancia de que quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa de una gestión y quién hizo mejor política sobre los inmuebles, me parece una locura porque esto es una cuestión grave y más allá de que se diga, creo que estamos frente a la posibilidad de modificar algo que nos puede beneficiar a todos. Es lo único y gracias y disculpe el tiempo que hemos llevado. Gracias, concejal Acevedo. Tiene la palabra el concejal Elízar. Disculpe, señora Presidenta, pero muy breve. En realidad, celebrar el debate de este cuerpo sobre unos temas que son centrales de la agenda pública, como es la violencia de género, el femicidio, que es uno de los grandes dramas que tiene la sociedad. Saludar, de alguna manera también, la lucha del movimiento de mujeres. Entender que este cuerpo legislativo, más allá de las disonancias, asume un debate que es necesario. Creo que no hay margen, señora Presidenta, para ningún tipo de mezquindad política o sacar alguna ventaja que tenga que ver con lo político partidario o esta idea de pulsear, digamos, acerca de las responsabilidades. Creo que lo decía la concejal Bausá y muchos de los compañeros de este bloque, está el drama que hay que resolver, que necesita la concurrencia de todas las fuerzas políticas para que realmente la política de género nunca más sean realmente políticas de Estado y permitan construir. La verdad que me conmueve, porque en este mismo momento de este debate se están produciendo femicidios, digamos, en la Argentina, y esto realmente conmueve. Saludo entonces este debate, más allá de la disonancia, y le pido a todos los concejales en este caso no caer en mezquindades frente al horror de lo que significa la estructura patriarcal, la violencia de género, y yo sueño, más allá de los grandes avances que hemos tenido producto de la lucha del movimiento de mujeres, en los cuales por convicción comparto que tengamos la altura necesaria para que realmente este flagelo, no sé si cabe el término, y esta estructura patriarcal y machista la podamos desterrar de la sociedad argentina. Gracias. Gracias, concejal Elízar. Continuamos entonces. Pedido de informe presentado por el concejal Rolandelli relacionado al estado actual de funcionamiento del servicio de jardines maternales de nuestra ciudad. Concejal Rolandelli, una... Ah, tiene la palabra. Creo que los chicos de Paraná Futura también presentaron uno similar. Nosotros, yo no quiero decir que esto se devenga en abstracto, pero bueno, cuando fue presentado era cuando habían comenzado, que nos habían llegado información que había falencias en los jardines. El año pasado se terminó con 32 jardines funcionando, más 1.680 alumnos. Así que bueno, desde nuestro bloque queríamos saber cuál era el estado actual, por eso hicimos una serie de preguntas para que por el secretario que corresponda no responda cuál era el estado. Concejal, una consulta porque surgió en la web parlamentaria, una parte del informe invita a los concejales a fin de que... Que invita, perdón, a los funcionarios del Ejecutivo. La consulta sería si implica una convocatoria o solamente es un pedido de informe lo que se está planteando. Con un pedido de informe está bien. Bueno, muy bien. Entonces tiene las firmas que acompañan, con lo cual pasa al Ejecutivo. Expediente HCD número 152 barra 2020 BR E25. Pedido de informe presentado por el concejal Rolandelli relacionado con las medidas preventivas y ejecutivas que se están llevando a cabo respecto a la prevención de varias enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. En el mismo camino del pedido de informe anterior, este también se había hecho antes de que ocurra todo esto. Acá el colega Elisar me informó un poco lo que habían hecho. Así que bueno, también lo pido por escrito cuál es la situación. En este caso la misma aclaración entonces que la anterior. Lo que sí necesito en este caso es un apoyo porque está firmado por tres. Está firmado por la concejal Acevedo, Rodríguez Paulín y Rolandelli. Necesito un acompañamiento más. El concejal Avero entonces acompaña, se gira el pedido al DEM para que den las explicaciones correspondientes. No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. ¿Avero acompaña? Acompaño a Avero, sí. Expediente HCD número 154 barra 2020 BRC28. Proyecto de comunicación presentado por el concejal Avero, repudiando las declaraciones vertidas por el señor Guillermo Esnopec, senador por Jujuy, cuya finalidad es lograr la impunidad de aquella persona que se ha enriquecido ilícitamente a costa del Estado. Tiene la palabra el concejal Avero. Gracias señora Presidenta. Si bien ha quedado un poco desactualizado por la pandemia, en ese momento se tomaron como graves las declaraciones del senador que pedían la intervención federal de la provincia de Jujuy. Para lograr la impunidad judicial, no respetando lo que es la división de poderes, específicamente se iba por la libertad de Milagro Sala. Nos parecía, o me parecía grave estas manifestaciones. Atento que me parece que desde este ámbito tenemos que de alguna manera manifestarnos en lo que es la división de poderes y respetar el republicanismo. Pero bueno, ha quedado desfasado en el tiempo estas manifestaciones, en su momento parecieron graves, pero creo que esto es un principio que lo tenemos que, entre todos, defender. Gracias, concejal Avero. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 155 barra 2020 BR A25. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Avero, creando el derecho de jarra para todos los establecimientos gastronómicos que con o sin expendio de comidas, brinden espectáculos públicos. Tiene la palabra el concejal Avero. Gracias, señora Presidenta. Bueno, con beneplácito he visto que también hay un proyecto de similares características presentado por varios concejales del oficialismo. Me parece que el proyecto presentado por mí es un poquito más amplio porque lo que se trata de solicitar es que en todos los lugares donde haya expendio de comidas o no, pueden ser también en los boliches, boliches, food truck, lugares de expendio de comida, restaurantes y demás, que cada vez que llegue un cliente se ponga una jarra de agua y pueda ser rellenada todas las veces que sea necesario. Y me parece que el otro proyecto trata, lo leí medio rápido ayer, trata solamente de lo que son boliches. Esto es algo que es una costumbre que hay en muchos lugares del mundo y me parece que también todos sabemos lo que hace a la salud en relación al agua. Así que bueno, simplemente es para presentar el proyecto. Muchas gracias. Gracias, concejal Avero. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Salud. Expediente HCD número 159 barra 2020, FC A25. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elisar, instituyendo el día 21 de mayo como el día de los afroantrerrianos y la cultura afro-litoraleña en nuestra ciudad. A la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 160 barra 2020, FC A25. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Roberto, estableciendo que los organizadores de eventos públicos masivos que se desarrollen en la ciudad garanticen la oferta menú libre de gluten sin TAC para personas celíacas. A la Comisión de Salud y a la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social. Expediente HCD número 161 barra 2020, PA A25. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rodríguez Paulín, declarando la emergencia pública en materia social por violencia de género en la ciudad de Paraná por el término de dos años, pudiendo prorrogarse por igual plazo si subsisten las razones que la han originado. En este caso requiere dos apoyos del proyecto. Entonces, Becaría y Murador también apoyan el proyecto. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Ah, perdón. Perdón. Bueno, entonces pasa a la Comisión de Género e Igualdad de Oportunidades, a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 164 barra 2020, FCD8. Proyecto de decreto presentado por los concejales Fachelo Jerez, Mini, Elízar, Graneto, Roberto, Farías, Núñez y Cáceres, mediante el cual se modifica el reglamento interno del HCD. Tiene la palabra la concejal Fachelo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en principio, buenos días para todos. A mero hecho solamente de explicar un poco, digamos, en cuanto a las modificaciones planteadas del reglamento interno vigente del honorable Consejo Deliberante, que fue sancionado, digamos, mediante decreto 142 del año 2014. Solamente no resulta de un capricho, digamos, puesto por el bloque justicialista, sino que es a la mera necesidad, digamos, que se vio de falencias que contenía, de mejorar, digamos, el labor y brindar herramientas a todo el cuerpo y que sean con menos burocracia, sin tantos obstáculos. Cosa de que también se pueda tratar, digamos, desde el minuto que ingresa el proyecto hasta, obviamente, la sanción definitiva dentro del recinto. Obviamente, esto fue una propuesta que se planteó en un principio y, bueno, ahí nos encontramos con que también nos encontramos con los agentes, los empleados, digamos, del honorable Consejo Deliberante, que también ellos tenían propuestas de modificaciones en cuanto al funcionamiento para que a ellos también se les dificulte menos a la hora de poder brindarnos, obviamente, el apoyo para que todo esto sea con, obviamente, los contenidos, una red de adecuación, digamos, los contenidos, digamos, reglamentarios y cuestiones procedimentales. Y, bueno, ellos fueron también sus modificaciones, es también, digamos, cuestiones organizativas. Solamente también plantear puntos específicos, digamos, en cuanto a la modificación, que son las más por ahí relevantes, el número de, reducir el número de comisiones, porque ahí encontramos en que se generan inconvenientes, dificultades y demás en la demora por ahí de lograr, digamos, el despacho de comisión de las 15 que estaban anteriores, que están en realidad vigentes, se reduciría a 10 comisiones. Esto es para que, digamos, si bien hacerlo de una manera espejada, digamos, a lo que hoy son las secretarías de lo que es la orgánica, digamos, de la estructura orgánica administrativa del Ejecutivo Municipal, justamente para que no haya, por ahí, digamos, superposición, digamos, de competencias, como por ahí se dan en las 15 comisiones que están vigentes. Cosa de que, al estar aparejadas, digamos, a la cantidad de secretarías, se puede dar un desarrollo más fluido y un funcionamiento más adecuado. También, obviamente, adecuándola más a lo que es la Ley 10.027 del régimen municipal. Además, se institucionaliza lo que es la figura del prosecretario, porque a su vez también será designado, al igual que el secretario, digamos, por la propuesta de la presidencia y, obviamente, con la votación de la mayoría del cuerpo. También se incorpora lo que es la figura del juicio político, como un proceso previo, digamos, a la institución del Edil, a la instancia solamente previa como defensa. Garantiza los bloques también, que conforman de manera proporcional la presidencia de las comisiones. Así que, bueno, solamente las modificaciones que presiden este proyecto es al mero hecho de brindar una mayor celeridad y eficacia a la presentación y el tratamiento de los proyectos presentados por el cuerpo de concejales. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal Fachelo. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Se gira, entonces, a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 165-2020-PC-D6. Proyecto de decreto presentado por la vicepresidenta municipal, presidenta del HCD, contadora SOF, declarando de interés del HCD el 200 aniversario de la banda de música general Francisco Ramírez de la Policía de Entre Ríos, a conmemorarse el 30 de abril del corriente año. Tiene la palabra el concejal Elisa. Señora presidenta, para solicitar el tratamiento sobre tablas, dada la fecha y la importancia histórica, la trayectoria y la historia que tiene la banda provincial. Muy bien, la moción es apoyada por la concejal Roberto y la concejal Fachelo. A consideración, el tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad, queda en secretaría para su posterior tratamiento, entonces. Expediente HCD número 166-2020-FC-D6. Proyecto de decreto presentado por el concejal Elisar, declarando de interés las actividades realizadas en el marco de los 150 años del decreto de creación de la Escuela Normal de Paraná a realizarse durante el mes de junio del año 2020. Tiene la palabra el concejal Elisar. Sí, un poco para fundamentar. La verdad que el 13 de junio se cumplen los 150 años del decreto de creación de la Escuela Normal, José María Torres, que es, de alguna manera, no solamente es parte del patrimonio histórico, fue casa de la Confederación y de la Cámara de Diputados en los tiempos de la Confederación Argentina, sino que también fue cuna del normalismo y de la escuela pública. Por eso, la iniciativa apunta a declarar el interés del Estado municipal de todas las actividades que se van a realizar, más allá del marco y el contexto en que estamos, seguramente, digamos, se van a realizar distintas actividades. Yo quiero reivindicar ese cuerpo de los docentes que a lo largo y a lo ancho, digamos, del país, nosotros tenemos acuñada a los docentes una frase que donde hay una escuela está la patria. Y ese fue, de alguna manera, ese normalismo, ese apostolado que asumieron los trabajadores de la educación de la Argentina, que muchos surgieron, muchos maestros y profesores nacieron acá, enfrente, en la escuela normal. Por eso me parecía más que importante, no solamente poner en valor por el patrimonio histórico que fue declarado monumento nacional, sino, fundamentalmente, por lo más importante, por la defensa de la escuela pública, la ICA, obligatoria, aquella ley 1420, que fue pionero y la escuela normal fue parte de esa iniciativa de política pública. Nosotros somos defensores de la escuela pública. Y la escuela normal ha sido, en estos 150 años, ejemplo en Latinoamérica y el mundo. Así que, muchísimas gracias. Gracias, concejal Elisa. Pasa a la Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 168, barra 2020, RE-16. Pedido de informes presentado por el concejal Murador relacionado sobre la ejecución del Fondo Anticíclico del Transporte Urbano de Pasajeros. Tiene la palabra el concejal Murador. Muchas gracias, señor Presidente. Hemos presentado este pedido para que se informe si el Fondo Anticíclico está en funcionamiento o no y si los recursos que este posee son destinados a paliar los problemas del sistema de transporte y tener un mejor servicio para los paranaenses. El presupuesto de las erogaciones de la Administración Municipal del año 2019, en su artículo 5º, establece que los saldos no ejecutados de las partidas del Consejo Deliberante se afecten al Fondo Anticíclico del Transporte Urbano, siendo el Ejecutivo el encargado de instrumentar esta disposición. Así como apoyamos la conformación del SITU y abogamos porque sea un órgano expeditivo y eficiente, este pedido de informe viene en el mismo orden, a obtener información que permita tomar mejores decisiones para los ciudadanos y sea también un gesto de transparencia en el uso de los recursos públicos. Muchas gracias. Gracias. Consejal Morador, el pedido de informe está firmado solo por usted, con lo cual se requiere que sea acompañado este pedido de informe. Es acompañado entonces por Becaría, por Acevedo y por el Consejal Rolandelli. Pasa al Ejecutivo entonces para que emita los informes correspondientes. Expediente HCD número 169, perdón, barra 2020, FC A25. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Graneto, Fachelo, Elizar, Mini, Cáceres, Farías, Núñez y Roberto, estableciendo el procedimiento marco de elaboración participativa del proyecto de ordenanza que regulará el funcionamiento de las comunidades vecinales. Tiene la palabra el concejal Graneto. Gracias, señora Presidenta. Me gustaría hacer algunas acotaciones respecto de este proyecto y particularmente lo primero es una aclaración respecto de que no se trata justamente de un marco regulatorio del funcionamiento de las comunidades vecinales, sino que justamente es un proyecto bastante innovador para el ámbito local que tiene que ver con la promoción de la participación y que en ese proceso, como resultado de ese proceso, justamente va a surgir un marco regulatorio del funcionamiento de las comunidades vecinales que probablemente reemplace, si así lo consideramos como cuerpo, a la actual ordenanza 8.311 dictada en un contexto particular en el año 2001 que ha recibido numerosas modificaciones parciales y que ha evidenciado un permanente intento de modificaciones por parte de los sectores interesados, particularmente hemos recibido propuestas y proyectos de parte de distintos sectores interesados, particularmente como por ejemplo la Asamblea Vecinalista de la Ciudad de Paraná. Y nos ha parecido realmente que puede ser un vehículo innovador este que proponemos en el sentido de que habilita un proceso plural amplio para la participación no sólo de los sectores interesados, expertos, académicos, sino también de la ciudadanía en general. Como sabemos, las comunidades vecinales son un vector realmente muy importante del sistema político local y por ende su funcionamiento es una cuestión muy importante, así como también como elemento y vehículo de conexión entre el Estado municipal y los vecinos en relación a la marcha de la gestión. En ese sentido, por último quiero destacar también que me parece que es un proyecto que tiene la característica de poder ser un piloto. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente justamente es el ámbito del Consejo Deliberante como lugar de búsqueda de consensos el mismo órgano que abre este proceso a la participación y si este proceso realmente llega a un punto exitoso en cuanto a obtener el resultado de los objetivos que se propone, podríamos eventualmente considerar que esta sea una mecánica idónea para otro tipo de normativas que necesitamos en otros temas que requiere la ciudad. Así que realmente tenemos muchísima expectativa en este proceso y realmente creemos que si logramos que normas de este tipo y con este formato se pudieran aplicar, no sólo tendríamos una democracia representativa, sino también una democracia participativa y seguramente eso que redunda en una mayor legitimidad de las decisiones que adoptemos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Bauza. Gracias, señora Presidenta. Más que nada para agradecer y celebrar que se esté tratando el tema del reglamento de las comisiones vecinales, una ordenanza que ya venía con muchas falencias en el tiempo y más que nada que se le esté dando la participación a los ciudadanos y a aquellos que quieran también aportar idea. Así que nada, destacar la labor que están haciendo y realmente agradecerlo. Gracias. Muchas gracias. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 170 barra 2020 RE E25. Pedido de informes presentados por los concejales Murador y Becaría relacionados sobre la nómina oficial actual de los cargos políticos, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y coordinadores de la Municipalidad de Paraná. Tiene la palabra la concejal Becaría. En diciembre pasado, cuando se debatió la ordenanza orgánica, manifestamos que se debería haber limitado el número de subsecretarías y direcciones. Sin embargo, la ordenanza votada dejó a discreción de las autoridades del Ejecutivo la creación de cargos políticos. Cada tanto, y por las comunicaciones del municipio o por vía periodística, vamos conociendo quiénes son las personas que van ocupando algunos de estos cargos y conociendo algunas de esas dependencias creadas. Es un mosaico que no está completo, porque no sabemos con seguridad quiénes no gobiernan. Entendemos que la población paranaense tiene derecho a conocer cómo está integrado el órgano de gobierno municipal y quién es el personal que ocupa esos cargos públicos, ya que esto influye y condiciona la ejecución del presupuesto de gastos y recursos de la Administración local. Nuevamente, creemos que un verdadero gobierno transparente necesita que esta información sea pública y accesible. Y es por eso que instamos a todas las fuerzas a que acompañen este pedido de informe. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, concejal Becaría. Nuevamente, el pedido está firmado solamente por dos concejales. Acompaña entonces el concejal Rolandelli y Acevedo. Se da curso al DEM. Al pedido de informe para el DEM, perdón. Expediente HCD número 171 barra 2020, FC A25. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Graneto, Fachelo, Elizar, Mini, Cáceres, Farías, Núñez y Roberto, estableciendo que todos los establecimientos privados y públicos pongan a disposición el acceso al agua potable de red en forma gratuita para consumo del usuario o cliente. Tiene la palabra el concejal Graneto. Gracias, señora Presidenta. Aquí también hacer una serie de aclaraciones y de explicaciones respecto de los fundamentos de este proyecto. En primer lugar, también nos parece una novedad para la ciudad, nos parece un avance innovador, pero es innovador para nuestro medio, pero no lo es en numerosas ciudades ya del país y varias provincias también del país que han implementado este tipo de acceso a derechos. El proyecto que hemos presentado es integrador de todas estas experiencias, hemos hecho un análisis de la mayoría de estas experiencias, no solo en sus aciertos, sino también fundamentalmente en cuáles han sido los inconvenientes que se han observado. Nos hemos comunicado con algunas de estas ciudades y hemos receptado esas inquietudes, por ende el proyecto entiendo es superador en ese sentido. Celebro el emparentamiento del proyecto con el que explicaba el concejal, el colega Vero. él decía que el proyecto era un poco restringido, que lo había leído rápido, se lo ratifico, lo ha leído rápido porque el proyecto es sumamente amplio, porque no solo abarca a los sectores privados sino también a los sectores públicos, no solo abarca a los boliches, a los bares, a los restaurantes, a todo este tipo de actividades, sino también a los centros comerciales y grandes superficies, lo cual implica que, por ejemplo, cuando concurramos a un supermercado haya acceso al agua potable de red. Y ha receptado, como decía, numerosas correcciones de situaciones que se han planteado en las otras normas, en las otras localidades y que han generado algunos inconvenientes y planteos. Pero realmente cuando uno analiza estas experiencias observa que los resultados son sumamente interesantes, destacados no solo por el sector público sino también por el sector privado. En lo que hace a la adaptación al caso particular nuestro, quisiera destacar tres cuestiones cuestiones puntuales. La primera, desde el punto de vista conceptual, implica una ampliación del acceso a derechos, como dije, bajo un criterio de justicia social y ambiental. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se plantea en algunas localidades, este derecho no es a solicitud del usuario o cliente, sino que es una obligación por parte del proveedor o prestador del servicio del que se trate, el de proveer este acceso al agua potable de red. Un segundo aspecto es haber escuchado las inquietudes de numerosos jóvenes y numerosas jóvenes de nuestra ciudad en una situación que sería bastante indignante, que es la de justamente que se estaría dando en algunos boliches y lugares bailables de la ciudad, que es el corte del servicio de agua a determinados horarios de funcionamiento, que de ser así sería con el objetivo de que estos jóvenes y estas jóvenes, al tener que hidratarse, tengan que comprar el agua y lo tengan que hacer a valores sumamente costosos, por lo cual hemos receptado esta inquietud y la hemos incorporado en el proyecto. Y un último aspecto tiene que ver con que hemos trabajado este proyecto con las responsables del área de salud municipal, puntualmente con la subsecretaría de salud comunitaria, y de ese intercambio surgen la mayoría de las precisiones en términos técnicos que tiene el proyecto, y también surge una realidad observable en todas estas ciudades donde se ha verificado, que es la reducción del consumo de bebidas azucaradas y de bebidas alcohólicas, por lo cual entendemos que realmente es una contribución importante a la salud pública de la ciudad de Paraná. Por lo cual, por último, digo que si bien en este contexto proyectos como el de este tipo pueden minimizarse, creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera que es un escalón positivo en el sentido de la calidad de vida de los paranaenses y de las paranaenses, pero por otro lado también creo que en este contexto es muy importante que podamos ver agendas que justamente trasciendan a esta situación coyuntural y nos permitan pensar justamente una ciudad más amable, más inclusiva y con mayores derechos. Muchas gracias. Gracias, concejal Graneto. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Salud. Expediente HCD número 172 barra 2020 BR E25. Pedido de informes presentado por la concejal Acevedo sobre el funcionamiento de la Casa de las Mujeres y la aplicación de las disposiciones de la ordenanza número 9.761. Nadie va a hacer uso de la palabra, se da curso entonces al pedido. Expediente HCD número 173 barra 2020 BR A25. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo creando el registro de entrenadores personales, REP y estableciendo el marco regulatorio de las actividades físicas rentadas al aire libre en la ciudad de Paraná. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Bueno, con esta norma lo que pretendemos es regular una actividad que frecuentemente nosotros vemos que se utiliza por muchísimos paranaenses en los espacios públicos sin ningún tipo de regulación, ningún tipo de control desde el Estado. La idea sería que se conforme dentro de lo que es la autoridad competente, un registro de entrenadores físicos, lo que llamamos personal trainer, que nos aseguren a quienes accedemos a ese tipo de servicio, que estas personas cuenten con la capacitación necesaria y el título oficial de poder ejercer esta función. Ya que en muchos de los casos, en este momento cualquiera puede poner un cartelito y decir que es preparador físico y poner en riesgo la salud de muchos de los paranaenses que acceden a estas actividades. Este registro contaría con información que deberá ser suministrada por cada preparador físico que intente tener un registro habilitante por la municipalidad. Eso nos llevaría a tener una actividad que le daría seguridad a quien la practica y a quienes la otorgan. De esa manera, el usuario podría acceder a la información a través de alguna red y poder saber con quienes podemos realizar esta actividad. Bueno, en la norma consta de varios artículos donde especificamos cuáles son los requisitos que ellos deberían presentar, las exigencias que estas personas deberían realizar a quienes ejercen esta actividad, como hacer certificado médico, los espacios donde van a trabajar, porque también tendría que ver con un poco del cuidado de los espacios públicos de Paraná, que por ahí se utilizan y se mal utilizan por quienes ejercen esta actividad. Así que, bueno, eso es un poco un resumen de lo que esta norma pretende, así que lo dejo a consideración de la comisión, seguramente ahí lo vamos a poder mejorar, ampliar y enriquecer. Tiene la palabra, perdón, tiene la palabra la consejera Alfachelo. Muchas gracias, señora Presidenta. No, solamente, bueno, cerebro, digamos, la iniciativa de la consejera de Acevedo es algo que yo venía trabajando también, así que no llegué a presentarlo, pero la verdad que está bueno porque sobre todo, como decía ella, muy bien dicho, el tema de las habilitaciones que pueden organizarse de alguna manera y que no estén, digamos, a la deriva, sobre todo a las personas a las cuales se les está enseñando, por así decirlo, o se les está ejerciendo la actividad física para resguardar justamente a ellas y sobre todo también sectorizar de alguna manera los espacios públicos en los cuales podrían ser utilizados. Así que, obviamente, como ella dijo, lo trataremos en comisión y, bueno, era solamente eso. Gracias, consejera Alfachelo. Se gira entonces a la Comisión de Deportes, a la Comisión de Salud Pública y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 174 barra 2020 BR-A28. Proyecto de ordenanza presentado por la concejera Acevedo adhiriendo a la ley nacional número 27.520 que establece presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Bueno, como acaba de expresar nuestro secretario, intentamos adherir a esta ley 27.520 que establece el presupuesto mínimo de adaptación y mitigación al cambio climático. Creo que es un momento ideal como para que nosotros podamos aprobar esta adhesión dada la circunstancia de la que estamos viviendo y reconociendo que somos los protagonistas de que nuestro clima o nuestro hábitat esté cambiando a raíz de todo lo que somos generadores en contra del ambiente. Entonces creo que cada Estado deberá contar con un presupuesto mínimo que sea destinado exclusivamente para mitigar lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que supongo que también pasará a la comisión y será debatido y considerado por quienes la conforman. Gracias, consejal Acevedo. Se gira a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 175 barra 2020 FC A17. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Cáceres, estableciendo requisitos y condiciones para el comercio en la vía pública o en espacios verdes dentro del ejido municipal. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Voy a solicitar al concejal Graneto que me reemplaza la presidencia. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Gracias, Presidente. Atendiendo al buen trabajo de la Secretaría y los empleados en materia de distanciamiento, me voy a permitir sacarme un instante el tapabocas. La verdad que no estaba en mis intenciones fundamentar la presentación de este proyecto porque es algo que presenté hace algunos años ya en el anterior periodo como concejal y entendiendo que podría llegar a ser una herramienta muy valiosa para poder trabajar, lo volví a someter a tratamiento y porque en realidad en los años anteriores como oposición no tuvimos la posibilidad de poder avanzar en muchas propuestas que habíamos hecho desde la oposición. Por eso va a ser una práctica habitual de mi parte presentar proyectos que ya puse a consideración en tiempos anteriores. Por eso quiero destacar también lo que hacía mención la concejal Fachelo con respecto al trabajo que venimos realizando sobre las modificaciones al reglamento interno. Y ahí quiero valorar el trabajo de los empleados, sobre todo de Carlos Suárez, que es una persona que tiene más de 30 años dentro de este ámbito y que conoce muy bien el trabajo legislativo que se desarrolla aquí, destacar el trabajo de los concejales, de la oposición que también se elegiró para tener aportes y agradecer que se haya puesto como base también un proyecto que presenté ya hace 4 años modificando este reglamento, entendiendo que en su momento se redactó de forma rápida para poder ayornarse a lo que es hoy la ley 10.027. Entonces quiero destacar ese trabajo y lo quiero destacar conjuntamente porque hemos visto por allí en algunos medios concejales que se han apropiado de esa iniciativa y creo que ese tipo de mezquindades políticas no nos ayudan a poder trabajar este tipo de herramientas. Pero volviendo al proyecto de regularización de la venta ambulante, me veo obligado a hacer algunas aclaraciones al respecto, ya que desde el bloque de la UCR y del PRO, fundamentalmente del concejal Paulín, se han dirigido a algunas críticas, aparentemente sin conocer la letra del proyecto y que si se hubiesen preocupado por leerlo, seguramente se hubieran ahorrado muchos equívocos. Por ejemplo, endilgarle el proyecto al actual Ejecutivo Municipal, vi hasta declaraciones que le pedían al Intendente Adán Val que recapacitara. Bueno, si lo hubieran leído, hubieran entendido que no era un proyecto del Intendente ni del Ejecutivo. Pero creo que aquí ese equívoco tiene que ver, sobre todo... Retoma la Presidenta Municipal, Vicepresidenta Municipal. Retomando, creo que aquí esa equivocación tiene que ver con que por allí el concejal Paulín no tiene la autonomía suficiente y las veces que habla lo hace en boca de su marionetista porque se le ven los hilos del ex concejal Gainza y cree entonces que nosotros no podemos hablar o trabajar por fuera de las directrices del Ejecutivo Municipal. Y la verdad que no es así, nosotros nos sentimos muy plácidos de tener la autonomía suficiente para poder hacer aportes, para poder hacer las críticas que consideramos en los ámbitos que son propicios dentro de la gestión. Pero antes de profundizar en la fundamentación de la presentación de este proyecto, me gustaría que se me permita prescindir de las instrucciones o consejos que los concejales nos proponen sobre cómo tratar el desempleo y la pobreza. Justamente, quien es lo único que hicieron bien en los años anteriores fue acrecentar la pobreza, el desempleo y la indigencia, no sólo en el país, sino aquí en la ciudad de Paraná. Y aquí me quiero detener porque quiero resaltar que tenemos a tres funcionarios de la ex gestión de Sergio Baricó. Aunque por ahí se hagan los desentendidos, los desmemoriados, lo tenemos al ex secretario de la Legal y Técnica, al ex fiscal de Estado, que conjuntamente llevaban adelante una cuasi defensa paralela en lo que fue la causa por narcotráfico, que ya sabemos cómo terminó, algo que no voy a ahondar en este momento. Lo tenemos al ex subsecretario de Relaciones Institucionales de la gestión de Sergio Baricó, mano derecha del ex concejal Gainza, que quien fue el socio político número uno del ex intendente Sergio Baricó, por el cual mantuvieron en la ciudad de Paraná la alianza Cambiemos, porque la otra figura gravitante del PRO en Paraná era la ex vice intendente y ya sabemos cómo terminó esa relación. Así que gracias al acompañamiento de Manuel Gainza, Cambiemos sobrevivió los cuatro años de la gestión anterior. Pero en el proyecto que presenté no es, en verdad, no proponemos ninguna herramienta para tratar el desempleo, solamente la informalidad de algunos sectores de la sociedad, todo lo contrario, aumentar la brecha social o la exclusión que fue el norte que ellos tuvieron como gestión. Obviamente resolver la problemática del desempleo después del descalabro que hicieron en cuanto a políticas de inclusión, a políticas del aparato productivo nacional, realmente vamos a necesitar mucho más que un proyecto de un mero concejal de la ciudad de Paraná, porque lo único que buscamos con este proyecto es tratar de evitar la arbitrariedad que se genera en el trato hacia un sector de la economía de nuestra ciudad, porque los vendedores ambulantes son trabajadores, en negro, pero son trabajadores. Entonces lo que buscamos es que esa actividad sea subsidiaria, sea complementaria o al menos que no entre en conflicto con aquellos comerciantes que desarrollan su actividad con las habilitaciones pertinentes. Y creo, señora Presidenta, que si algo ha demostrado la pandemia que hoy atravesamos en el mundo entero, es que ha denudado el gran universo de informalidad que existe en nuestras sociedades con respecto al mundo del trabajo. Y este proyecto es muy particular para mí porque esa profesión la ejerció mi abuelo, mi abuelo fue vendedor ambulante, mi padre fue vendedor ambulante, y en la crisis del 2001, al igual que la gran mayoría del pueblo argentino, particularmente también la sufrí y ejercí esa actividad con mucha dignidad. Entonces, me parecía paradójico recordar que en aquel momento, en el 2001, ¿sabe quién era intendente de la ciudad de Paraná, concejal Paulín? ¿Quién era socio político de la alianza gobernante que implementó las mismas políticas neoliberales que nos llevaron hoy a la Argentina donde estamos? ¿Nos llevaron a la quiebra y literalmente al fondo? Sí, el mismo, Sergio Barisco, el mismo Sergio Barisco que fue parte de ese gobierno de la alianza, el mismo que jamás se pronunció por las muertes de la represión dictadas por Sergio Montiel en el 2001. Sí se manifestó porque los trabajadores agremiados reclamando sus derechos en el marco de esa crisis, en un hecho fortuito, prendieron fuego una puerta de la Casa de Gobierno. Hasta hicieron una marcha por la puerta de la Casa de Gobierno, pero no por las muertes. Y ¿sabe cuál es la mayor paradoja? Que Marito Iturain, empleado municipal, falleció en julio pasado sin haber tenido justicia por su hija Romina Iturain, con la paradoja de que nuevamente Sergio Barisco estaba sentado en el sillón de la Intendencia aquí. Y la verdad que eso es sumamente doloroso. Pero igual, señor concejal, no le vamos a pedir que se ponga del lado del otro, del lado de la gente, no le vamos a pedir tanto. ¿Sabe por qué? Porque con esto, con las críticas que realizaron, con lo que plantean, lo único que hacen es desnudar el pensamiento que tienen. El mismo pensamiento con el que gobernaron. Creer que a la Argentina le sobran argentinos. Así como lo hizo el ex concejal Gainza, que la única propuesta que tuvo para favorecer a los sectores más vulnerables, ¿sabe cuál fue? Poner heladeras solidarias en los locales gastronómicos, para que esos que ellos entienden que le sobran a la Argentina, coman de lo que otros tiran después que van a un restaurante. Y la verdad que en ese sentido me llama poderosamente la atención que jóvenes formados en fundaciones europeas que se dicen tener sus bases en principio demócratas cristianos, para mí esas fundaciones lo único que hacen es cuidar los intereses capitalistas ortodoxos mundiales con políticas neoliberales como las que implementaron aquí en la Argentina. Pero supongamos que sus principios de formación están en esa raíz demócrata cristiana. Raro ver cómo van en contra de lo que pregonan ni más ni menos que el Papa Francisco. Porque los mismos días en los que ellos vertían las críticas a este proyecto de inclusión, el Papa le mandaba un mensaje a las organizaciones de movimientos sociales y para los vendedores ambulantes, para los feriantes, para los recicladores, el Papa les mandaba este mensaje que me gustaría leerlo textual para no incurrir en equívocos como aquí los compañeros concejales. El Papa decía, ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento. Y las cuarentenas se le hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique la noble e insustituible tarea que realicen, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana, ningún trabajador sin derechos. Entonces, cuando uno ve este tipo de críticas, de opiniones, o actitudes como la que tuvieron cuando el Intendente hizo su mensaje a este honorable cuerpo, que algunos se levantaron y se fueron y le respondieron al Intendente de que ellos sí habían dejado dinero para afrontar algunas obras. Y tienen razón. ¿Sabe cuáles fueron esos dineros que dejaron? Los de los plazos fijos, que este concejal, siendo oposición, le acompañó para que pudieran acceder a ese empréstito. Porque entiendo que la obra pública no es un gasto, sino una inversión social que le genera respuestas directas y concretas a la gente, que dinamiza el consumo interno porque los trabajadores de ese rubro cobran por quincena. Entonces, y van y vuelcan ese dinero en los negocios de proximidad de su barrio, de sus domicilios. Porque industrializa aquellos materiales que se necesitan, que el 100% se producen aquí en la Argentina. Porque generan empleo en los sectores menos especializados de nuestra sociedad. Entonces, lo acompañamos, pero fundamentalmente lo acompañamos porque esos recursos eran partidas específicas a las cuales no le iban a poder echar mano para utilizarlo en otras cuestiones. Pero, ¿sabe qué intentaron hacer con esa plata? Las quisieron absorber para gastos corrientes. Quisieron, sí, quisieron violar leyes nacionales, quisieron violar leyes provinciales, quisieron violar ordenanzas, ir en contra de convenios que ni siquiera el municipio había tomado, sino que era un empréstito que tomaba la provincia y el municipio solamente adheríamos. Por suerte no los dejamos, por suerte no los dejamos. Pero no pudimos poder frenar todas las desviaciones que hicieron. Y hoy me da un poquito de vergüenza ajena ver cómo implementan proyectos para fomentar el turismo. ¿Cómo? Cuando en la gestión anterior fueron y se chuparon todos los fondos del Empatur, ese ente mixto al que todos valoramos, que está incluido con organizaciones privadas para llevar adelante políticas públicas en el turismo. Bueno, se lo chuparon a toda la plata en el 2019 porque se les prendía fuego el municipio, señora Presidenta. ¿Sabe qué más dijeron en respuesta al mensaje del Intendente Adán Bal? Que ellos se fueron pagando sueldos. El gran logro de la gestión barisco es que se fue pagando sueldos. ¡Qué gran mérito! Pero no dice cómo hicieron para irse pagando sueldos. Primero hay que aclarar, se fueron pagando noviembre porque para el mes de diciembre no dejaron una moneda en las arcas municipales. Pero ¿cómo se fueron pagando ese mes de noviembre? ¿Sabe cómo? Desimputando partidas. Gastos de vengados que generan una obligación para el Estado dieron marcha atrás una locura. Yo nunca vi algo similar. ¿Sabe qué más hicieron? Rajaron medio funcionariado. O se olvidan que los primeros días de noviembre echaron medio plantel del mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años. ¿Se olvidan de eso? Bueno, así fue como llegaron a pagar los sueldos. ¿Sabe cómo más? Se olvidaron de juntar la basura durante los últimos meses de gestión en la ciudad de Paraná. ¿Sabe por qué? Porque no tenían plasta para el combustible. Y no lo digo yo. Lo dijo el propio Secretario de Servicio Público, Roberto Savioni, en cuanto micrófono se le cruzaba, se quejaba de que el Ejecutivo no le proveía de las partidas necesarias para poder hacer frente a la recolección de residuos. Se liquidaron todas las partidas de bien y consumo de servicios no personal en los primeros 4 meses del año 2019. No lo digo yo, ni lo dice quien éramos oposición en ese momento. ¿Sabe quién lo decía? La Secretaria de Hacienda de Sergio Barisco, en un informe que ella misma elevó a este cuerpo deliberativo. Entonces, señora Presidenta, yo cuando veo comunicados de prensa del Comité Departamental, de los concejales, los diputados de Paraná de la UCR, Comité Capital del bloque concejal de la UCR, o los diputados de Paraná de la UCR, la verdad que no sé si reírme o llorar, piden mayor diálogo o hablan de un existente diálogo con la oposición. Y yo he visto a concejales de la oposición integrar las mesas de trabajo que el Intendente Bala ha llevado a cabo en distintos problemas que atañen a todos los vecinos. ¿Sabes cuántas veces nosotros, la gestión anterior, nos reunimos con el Intendente para tratar materias de gestión? ¿Sabe cuál fue el único acercamiento que tuvimos con el Intendente como primera minoría? Fue cuando en una sesión interrumpió de forma intempestiva con una hinchada que parecía más una barra de forma muy violenta. y ¿sabe cómo terminó ese accionar? Con un secretario preso, quizás no era por aviolentar a una mujer, pero sí por tener actos violentos sobre quienes ejercemos nuestro derecho democrático aquí en este recinto. ¿Y sabe cómo más? Todos los concejales desfilando por el Ministerio Público Fiscal declarando por ese accionar. Ese fue el trato o el acercamiento o el diálogo que nosotros tuvimos en la gestión de Sergio Barisco. ¿Sabe qué más hicieron para poder llegar a pagar sueldos? O mejor dicho, ¿sabe cuántos contratos dio de baja el Intendente de Sergio Barisco en su gestión? Cuando asumió a casi 500, con la diferencia que aquellos actos administrativos insalvables que ellos generaron en el 2019, la gestión peronista que antecedió al Intendente Sergio Barisco le dejó un plazo fijo con dinero para hacer cargo a 6 meses de sueldo, certificado por escribana pública. Y aquí está el concejal Sergio Graneto, que no me va a dejar mentir porque él fue uno de los grandes responsables de poner orden en la estructura municipal y llevar adelante cambios realmente transformadores en la gestión. Me gusta porque está con ganas de hablar la concejal Acevedo, a lo mejor puede dar respuesta de todo lo que no dijo en 4 años, quizás ahora pueda especificar y ampliarnos un poco el panorama de lo que ellos dejaron. Y ahora piden que los demás traten de acomodar. Pero así fue, 500 casi despidió teniendo partidas presupuestarias y 1.100 antes de irse, porque se dieron cuenta que con la denuncia penal del Intendente Adalbal no le íbamos a dejar pasar lo que generaron, el caos que generaron. Y ahora salen en defensa creo que no más de 20 personas que pasaron a planta en la gestión 2019 sin previa contratación en el municipio, sin previo paso por el municipio, sin partidas presupuestarias, con informes alertando del Tribunal de Cuentas, con una denuncia penal. Eso es lo que quieren defender ahora desde el Comité Capital, así, Comité Capital se dice, y del bloque de la UCR y de los diputados de la UCR que fueron parte de la misma gestión, obvio. Así que, no sé de qué estamos hablando. Igual señora Presidenta, ya va a tener el tiempo de poder dar muchas explicaciones, porque yo creo que en realidad es a la inversa, son ellos los que debían dar explicaciones y tratar de acompañar lo que se está haciendo para poder solucionar el caos que dejaron. Pero bueno, volviendo a la presentación del proyecto, tiene que ver con la de ampliar derechos, con la de incluir, con la de dignificar, tiene que ver con llegar a un sector que todavía no tributa por determinadas razones, pero también a un sector donde los derechos le son acotados, porque no se trata de una guerra entre los que tienen y de los que no tienen. Esa era la lógica política de ellos, de cambiemos. Lo nuestro se trata de trabajar con y para todas, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Paulín. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, lo mío va a ser más corto. Yo, en lo particular, en el caso, iba a recalcar y celebrar el proyecto que presentó el concejal Cáceres. Solamente en particular, cuando hice las declaraciones públicas, me hice eco de la solicitud de los comerciantes de la ciudad. Por ellos, me enteré de la presencia del proyecto, porque la verdad que al no tener el orden del día, tuve que ingresar a la página de transparencia del Consejo Liberante y descargar el proyecto. Acá sí me diferenciales de David. Si he hecho algo en mi vida, he decidido estudiar y he estudiado, en este caso, el proyecto en particular, en detalle. Y lo que más ruido le hacían los comerciantes y que me hizo mi ruido en particular, y vuelvo a decir, creo que el espíritu del proyecto de ordenanza lo comparto plenamente, esto es sincero. Lo que le hacía ruido a los comerciantes de la ciudad de Perná, en particular, era el artículo 13 del proyecto que delimitaba qué es lo que se podía vender en cada una de las zonas. El artículo 13 establece que en la zona primera, que es la zona peatonal San Martín, se permitirá el comercio comparada a determinada y móvil de los rubros A, C y D. Y cuando vuelvo rápidamente al articulado en el cual establece cuáles son estos rubros en particular, el rubro C, por ejemplo, que se puede vender en la peatonal de manera ambulante, hacer referencia a artículos textiles de temporada de billú, gorros, guantes, bufandas, medias, cuellos polares, llores, medias, gorras, viseras, hojotas, manteles, pañuelos, lencería, paraguas, pequeño artículo de electrónica, etc. Yo tengo el espíritu del proyecto del concejal Cáceres, me hago eco, creo que esta situación, y también compleja de parte de los comerciantes, de que a 30 metros de su comercio, que de los productos que mencioné, en su mayoría están todos en la peatonal de nuestra ciudad, que a 30 metros de su local, haya una persona realizando la venta ambulante de los productos que ellos, por los cuales pagan un alquiler, pagan impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Simplemente fue eso. Celebro el proyecto del concejal, creo que hay que dar una figura dentro del ordenamiento municipal a la venta ambulante, creo que es un buen proyecto que hay que trabajar para que ese buen espíritu que tengo no tenga estas cuestiones en particulares que vayan en detrimento directo de los comerciantes de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. ¿Tiene la palabra el concejal Cáceres? Sí, señora Presidenta. Yo no sé si escuché bien o escuché mal, pero el concejal dijo que si algo lo diferencia de mí es que él estudió y yo no. Esa es la concepción que... Ah, y yo no estudié mi proyecto, ¿eso quiere decir? No, no, evidentemente no lo leyó. Pero bueno, si quiso decir otra cosa, déjeme decirle que así no fue con gobiernos tecnócratas y meritócratas como lo que hicieron ellos, que si algo hicieron fue llevarnos al caos. Pero igual si hay cosas para corregir, por eso uno lo pone a consideración para que si no le gustan los 30 metros seamos 300 metros. Pero igual aquí estamos hablando de que esta gente también en base a sus posibilidades tengan que tributar, que se los reglamente. ¿Sabe qué decían los funcionarios de la gestión de Sergio Barisco respecto a la venta ambulante? Que el 50% no son paranaenses. Es decir que con este proyecto estamos eliminando un 50% de la venta ambulante que compite deslealmente con esos comerciantes que el concejal dice. ¿Sabe qué más decían los funcionarios del área de Sergio Barisco? Que el 90% de la venta de flores de temporada son santafesinos. Es decir que estamos eliminando con este proyecto el 90% de la venta ambulante. Es decir, sí, algo hemos estudiado al respecto de esta situación y le estamos llevando soluciones concretas a esos comerciantes para que no tengan una disputa de leal. Además sobre una actividad que hay que poner el ojo porque la venta ambulante existe de que existimos nosotros como sociedad y es una realidad que hay que abordarla y por eso planteamos sectorización, zonificación, distancias mínimas que tributen en base a sus posibilidades, permisos precarios que no puedan ser de otro lugar que no sean de la ciudad de Paraná. Entonces, si lo ponemos y lo proponemos es para trabajarlo en conjunto con todos los sectores y no hacer politiquería barata en este sentido porque otra de las adjetivaciones que hacían era el kirchnerismo de Paraná. Como que si eso fuera algo malo, pero la verdad que a mí me gustaría aclarar, yo nunca me sentí kirchnerista. De hecho, provengo de un ámbito, de una formación peronista bastante ortodoxa y realmente me confieso totalmente dogmático y verticalista. Jamás dije kirchnerismo, pero sí voy a reivindicar y voy a valorar los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner porque realmente generaron derechos e inclusión en aquellos sectores postergados y de las mayorías oprimidas por esos que ellos hoy defienden, de ese sector privilegiado que ellos defienden. Así que, en ese sentido, quédese tranquilo, amigo Paulín, que la idea es para trabajarla, para apoyarla, para profundizarla, para que todos los sectores puedan opinar y para evitar la arbitrariedad que existe. ¿Por qué de eso se trata? Porque hoy depende la cara del funcionario de turno, los corren con la policía, los dejan trabajar, o existen denuncias como la gestión anterior que se le cobraba por hacer su trabajo sin una reglamentación previa. Entonces, de eso se trata, señor Paulín, y tenga presente que esas dudas que usted tiene, también las tuvimos a la hora de redactarlo. Gracias. Consejal Avera va a hacer uso de la palabra. Muy bien. Sí, gracias, señora Presidenta. También me voy a sacar el barbijo. Más allá de todas las consideraciones ajenas al proyecto, también habría que recordar la década del 90 con esa avanzada neoliberal que parece que nadie se hace cargo que comparte también el partido justicialista. Pero bueno, dejando de lado todas las consideraciones de la gestión y demás, estuve leyendo también un poco el proyecto del concejal Cáceres. Ya en los fundamentos habla de que la venta ambulante existe, existía, existe y existirá. Hay sociedades, nos yendo muy lejos, la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, es una situación que se ha solucionado. Y en la actualidad no hay vendedores ambulantes. Lo que sí es cierto es que independientemente de las gestiones, le diría, yo tengo uso de razón del inicio de la democracia, las distintas gestiones municipales, más allá, si se ha controlado más o se ha controlado menos, se ha ido invadiendo más o menos según cómo el Estado lo ha ido controlando a la venta ambulante. Esto atravesó, digamos, los 30 y pico de años de democracia que llevamos en Argentina y en la ciudad, por supuesto. Lo que también es cierto es que la mercadería que normalmente se está comercializando es de dudosa procedencia y más allá que seguramente el concejal Cáceres me va a decir que hay una legislación nacional que ya controla eso. Nosotros no podemos estar desde este lado avalando esta situación porque normalmente los trabajadores de esos talleres que luego es la mercadería que se comercializa normalmente son trabajadores de negro casi explotados o explotados casi esclavizados, le diría. Me fui apuntando algunas cositas para no olvidarme. También es un dato de la realidad, más allá de los 30 metros, por lo digo, hay cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, es lo que hacía referencia recién Maxi, el doctor, el concejal Paulín, perdón, Rodríguez Paulín, es la competencia desleal con los comerciantes, con los comerciantes, por llamarlo de manera, regulares. Los comerciantes abonan tributos, pagan las tasas municipales, generan trabajo genuino en la mayoría de los casos y se da ahí una competencia desleal porque si bien la norma puede estar estableciendo distintas metros y reglamentaciones y demás, en la realidad, por eso decía situaciones de hecho, lo que hemos vivido en la ciudad de Paraná toda nuestra vida, hemos visto que después esto cae, es una norma que si no se controla de manera exhaustiva, cae en letra muerta, porque esos vendedores ambulantes terminan transformándose en manteros, porque es así. Me acuerdo que si no me equivoco en la gestión de la profesora Osuna, se quiso solucionar de alguna manera cuando se abrió la feria ahí en calle Babio y por supuesto los vendedores ambulantes o los que eran vendedores ambulantes que luego fueron a la feria, querían estar en la Petronal, no en la feria, digamos, era un mejor lugar, por supuesto, y tampoco se termina de solucionar, fue una manera de querer regularlo y no porque todos quieren el mejor lugar. En la realidad pasa, por la norma puede estar muy bien redactada, pero en realidad pasa, que luego no se respetan los lugares donde están ocupados los espacios públicos, queda de manera, queda muy sucio, hay desechos de toda índole, no se respeta nada, no se respetan ni los canteros, ni los sillones públicos, ni nada, y se generan muchas veces peleas entre los propios vendedores ambulantes por ganar los mejores espacios, los mejores lugares. Por eso digo que hay cuestiones, repito, cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Por ahí cuando se habla de que los vendedores tienen que tener residencia en la ciudad de Paraná, hay que recordar que hay una cuestión constitucional de que no tenemos fronteras interiores. Es decir, que cualquier persona cumpliendo con la reglamentación puede trabajar acá en Paraná o un paranaense puede trabajar en Santa Fe, en Rosario, donde sea, en cualquier lugar del país. Así que eso no podría entrar como un impedimento para que vengan trabajadores de otros lugares a trabajar a Paraná. Hace una distinción en el artículo 5 de lo que son, que eso capaz que tal vez que el concejal me lo pueda aclarar, ya que estamos en este intercambio de ideas que me parece enriquecedor. Hace una distinción entre alimentos, lo que son bebidas, las bebidas que tienen que ser envasadas en origen. Y luego lo que son hamburguesas y demás, lo que es comida, no exige eso, ese requisito de que sea envasado en origen. Cuando, digamos, también pueden estar contaminados, puede faltarle cadena de frío y demás a lo que son alimentos. Entiendo que legalizar esta situación es emparejar un poquito para abajo. Creo que tenemos que trabajar en créditos para microemprendedores, ver la manera de solucionar estas cuestiones o estos trabajadores informales que puedan tener una actividad que no sea esta, porque genera todos estos inconvenientes. Creo que es una manera de precarizar también el trabajo. Si de algo me parece nos tenemos que estar orgullosos, los argentinos, es que cada vez que quiso haber una avanzada sobre esta situación de los trabajadores, siempre ha habido resistida. Cuando se ha querido precarizar la situación de los trabajadores, siempre se ha resistido desde fundamentalmente de los partidos populares. Creo que empezando por Irigoyen, cuando se reglamentó las 8 horas de trabajo, pasando por la constitución del 49, que no solamente los amigos justicialistas tienen que estar orgullosos, sino creo que todos los argentinos, que luego fue derogada por un gobierno militar, pero que luego los constitucionalistas radicales tomaron de esa constitución del 49 el artículo 14 bis y fue incluido en la constitución que hoy nos rige. Creo que debemos que proteger justamente al trabajador, lo tenemos que proteger. No tenemos que emparejar hacia abajo. Creo que tenemos que buscar distintas alternativas y estamos, creo que también, más allá de las cuestiones de política, de ida y de vuelta, creo que siempre estuvimos abiertos a dialogar y a buscarle alguna solución a estos trabajadores. Pero me parece que no es, o nos parece que no es la solución justamente regularizar el trabajo informado o regularizar los vendedores ambulantes. nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal David Cáceres. Sí, igual no entiendo el punto de vista del concejal Averro, porque yo comparto muchas cuestiones, es cierto, yo sé que usted sabe que existe una ley de contrabando que es de 1857, creo que Paraná era capital de la confederación cuando se sancionó aquí en esta ciudad la ley del contrabando, es decir que interpretar que nosotros avalamos la procedencia ilegal de la mercadería, cuando reconoce que sabemos y entendemos que existen normas como el régimen Adonero, como esta ley de contrabando, primero hay una mala interpretación maliciosa de decir que nosotros avalamos. Si quieren poner en el trabajo de comisiones un resguardo sobre una nueva previsión de la procedencia, se pone, entendíamos que esa superposición de competencia estaba además entendiendo de que por allí no tenemos los mecanismos o por lo menos ellos han demostrado que no existen los mecanismos necesarios, pero cuando habla también de que nosotros no estipulamos el basado en origen de los alimentos, hay muchas paradas que hacen su propia alimentación y manufacturan su propio alimento, pero nosotros estipulamos en la normativa que existen los controles de braumatología para que realmente le den el alta en las condiciones en que se hacen ese tipo de alimentos, es decir, que no es que dejamos librado al azar que cualquiera haga lo que quiera, es más, somos estrictos en poner en la normativa que si no cumplen los requisitos de higiene y de habilitación de braumatología, es pausible de quitar ese permiso precario que tienen. y él habla de que nosotros intentamos precarizar, en realidad todo lo contrario, tratamos de visibilizar y seguramente todos esos microemprendedores no nacen de un repollo, seguramente muchos han empezado con esta práctica, entonces visualizarlo, agregarlo a la normativa efectora de la economía popular que inició el concejal Gainsa, visibilizarlos y darlos y potenciarlos y acompañarlos para que realmente lleguen a ser comerciantes con sus negocios habilitados, es un proceso, pero si no, ¿qué hacemos? Les damos la espalda que sigan teniendo ese nivel que lo dijo, lo acaba de decir él, en negro, explotados hasta esclavizados. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, en la gestión anterior ninguna, pero ¿cuál sería entonces? No lo regularicemos, no le demos un marco para que tribuquen y trabajen, dejémoslo que sigan siendo explotados, esclavizados, o sea, ¿cuál sería el sentido? Busquemos la solución de eso, se trata de que todos trabajemos para todos los sectores de la sociedad y no hagamos interpretaciones políticas maliciosas que no tienen que ver porque creo que el proyecto está muy bien argumentado, está muy bien fundamentado y hay que pulirlo, hay que trabajarlo, hay que oponer todas las miradas en su momento, ojalá lo hubiéramos podido haber hecho con él como fiscal de Estado, con Claudia como concejal de la gestión anterior, pero ni siquiera se puso a consideración, ni siquiera se trató y ni siquiera se habló, entonces la idea es eso, que lo debatamos como lo debatimos aquí en los ámbitos que corresponden, pero no hacer conjetura que el proyecto nos dice como que nosotros buscamos precarizar, como que nosotros buscamos una competencia leal, como que nosotros avalamos la venta de artículos ilegales, esas son interpretaciones subjetivas de los concejales que nada tienen que ver con el proyecto, pero bueno, gracias señora Presidenta y les agradezco las dudas que tienen porque de esa forma lo podemos trabajar y ahondar y realmente buscar una normativa que realmente ponga el ojo en estos trabajadores, como dice el Papa, porque son trabajadores, son trabajadores que necesitan que nosotros le enfoquemos la vista y le demos soluciones y le generemos derechos. Concejal Averro, va a ser. Presidenta, no, simplemente no es una cuestión de estar haciendo politiquería o no sé las maneras que se manifestó el concejal Cáceres, simplemente por eso al momento de hacer uso de la palabra manifesté que hay cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, hay fundamentalmente cuando se habla de mercadería, de uso a procedencia y demás, son cuestiones que se han de hecho, o sea, basta salir a la calle para ver, digamos, las marcas apócrifas y demás, simplemente eso, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Una última cosa para terminar, creo que la catarsis de David del concejal Cáceres no corresponde porque estábamos tratando un tema de la ordenanza del comercio en la vida pública de los espacios verdes y simplemente le quería aclarar algo porque me sentía afectado y creo que Francisco Avero, voy a hablar por él también, que en ningún momento fuimos defensores ni co-defensores ni nada de Sergio Barisco, sí fuimos defensores del militante Rómulo de la UCR que fue baleado y baleado por personas que a lo mejor usted puede llegar a conocer, pero de Sergio Barisco nunca fuimos defensores, de José Rómulo y junto justamente con Francisco Avero. Nada más. Gracias. El proyecto necesita dos apoyos con el apoyo de entonces de Fachelo y el concejal Núñez pasa a la comisión de legislación e interpretación donde van a tener largo rato de discusión parece. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 10 minutos así continuamos después. a las 12.15 retomamos la sesión. expediente HCD número 176 barra 2020 proyecto de decreto presentado por la concejal Acevedo declarando interés del HCD la implementación de la obra silenciosa en los super e hipermercados del país establecida por la firma Carrefour Argentina con presencia en 22 provincias hace 37 años. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Muchas gracias. No quiero volver atrás con algunos comentarios pero ya que el concejal David por ahí me nombró en una oportunidad yo puedo entender todo lo que podemos ser críticos de la gestión pero ese ejercicio de ir fomentando cada vez más la grieta en un momento en el que estamos viviendo donde intentamos a través de la solidaridad unirnos considerar de sorpresa que gente como nosotros que hemos sido combativos que hemos estado siempre en la vereda de enfrente de lo que es el peronismo desde que nacimos estamos dentro de lo que es una estructura partidaria de lo que es el partido radical vernos a veces diciendo que lo que nosotros queremos en estos cuatro años es fomentar un poco el trabajo en conjunto respetar las decisiones que ha tomado el presidente y avalarlas es un hecho que es valorable más allá de todas las circunstancias que nos han dividido por tanto tiempo utilizar a los a los ambulantes a los vendedores ambulantes para seguir profundizando una diferencia que obviamente nunca nos vamos a poner de acuerdo porque la gestión tuvo sus falencias nosotros las reconocemos pero también tuvimos nuestros grandes triunfos y cuando dice que yo no hablé y lo voy a decir en este momento público y quienes me conocen saben que muchas veces me tuve que callar por miedo porque éramos amenazados porque el discurso era continuamente la crítica y si hay algo que me caracteriza más allá de mi personalidad que parezco que me enfrento a todo me atormentan cuando la construcción no es lo que se busca sino lo único que se busca es seguir profundizando una diferencia entre argentinos paranaenses o concejales en este caso que no nos lleva nada porque después de 20 minutos que se discutió cómo había sido la gestión anterior o qué hizo Barisco o qué no hizo si fue o no fue condenado por lo que fue condenado ninguno de nosotros tres hemos salido a hablar de lo que es los contratos truchos no hemos hablado de la conducta del intendente no hemos hablado de nada que tenga que ver con referencia personal a ninguno porque todos tenemos una historia seguramente alguno dirá que yo he robado la luz como lo dicen y tuve que soportarlo y no hemos llegado a eso me molesta sobre manera que se diga que Barisco está bajo una cuestión de narcotráfico cuando todos sabemos que ha sido una denuncia y más de uno nos ha mirado a la cara y nos está como pidiendo disculpas a lo que ha llegado Sergio seguramente esto cae o yo que soy una persona que lo quiere mucho y que lo respeta mucho pero creo que ya a esta altura del partido cuando creemos que la democracia nos pone nuevamente en escena para defender los derechos de todos seguir profundizando diferencias que hoy ya no tienen sentido sacar a los 90 a los 80 cuando este país nunca ha sido un lujo de democracia sino que la diferencia es lo que vale me parece que ya a esta altura hemos soportado demasiado unos y otros entonces creo que lo importante sería saber qué vamos a hacer con los vendedores ambulantes y no creo que ya lo que fue fue hoy estamos en otra vereda los que hacen política siempre cometen errores pero como todos cometemos casi los mismos errores y las mismas cosas la misma discusión creo que se planteó con el tema de la casa de la mujer si fuimos nosotros nos fuimos la cuestión que en el medio hay una persona que se murió entonces yo le pediría por ahí al concejal David porque con el resto hemos coincidido en que queremos mirar para adelante obviamente sin negar el pasado porque hay errores profundos que seguramente los ha cometido a nivel nacional provincial y municipal modificarlos para que en definitiva lo que logremos sea una mejor vida y una mejor calidad de vida para todos y no para un sector o el otro porque eso de la grieta que nos hicieron creer seguir profundizando a esta altura del partido muchachos con el dolor de todo lo que hemos pasado que todos a las 7 de la tarde todos los días nos encontramos frente al espejo mirando el resumen de a ver cuántos muertos hay en la Argentina por esta enfermedad que nos jode ponernos a pensar o decir o hacer qué fuimos o qué no fuimos responsables hagámonos responsables de ahora en más si lo que hicimos estuvo mal bueno modifiquémoslo fuimos nosotros tres y hablo sobre mi bloque somos personas que siempre hemos actuado más allá de la observación del otro con toda la dignidad y todas las ganas de modificar nosotros no nunca hemos planteado la grieta como una diferencia para diferenciarme de ustedes y cuando yo digo en esto si hablo hablo porque encontré un ámbito en que se puede hablar donde se nos escucha con errores y quizás hasta también se nos corrige para decir no, no podemos hacer aquello y ninguno de nosotros de nuestro bloque busca el error del otro para destrozarlo en un discurso porque para destrozarlo en el discurso y lo vuelvo a decir vamos a tener las canchas vamos a tener la tribuna política y cuando la tengamos bueno cada uno dirá en qué se equivocó y no pero hoy acá la ciudad no está esperando seguir profundizando cosas que nos han hecho daño profundamente porque a nosotros se nos sometió muchas veces al dedo ejecutor dentro de este ámbito y no solo le afectó al que estaba sentado acá le afectó a mi familia le afectó a la familia de todo lo que estamos acá entonces yo digo hasta cuándo vamos a seguir la justicia ya tuvo lo que hacer la justicia tendrá que hacer lo que tenga que hacer con con la porque hay una también hay una cuestión judicial sobre los documentos truchos que también está afectado el intendente de Paraná y nosotros estamos esperando que sea la justicia porque si hay algo que ha tenido mi partido y lo que tiene es que somos respetuosos del accionar de la justicia entonces ya eso es cajón de otro lado acá vinimos a generar normas que nos puedan mejorar la calidad de vida y con respecto a esto de la solidaridad con la obra silenciosa y disculpen que haya tomado este minuto para decir esto pero creo que ya es un discurso viejo parecemos de los años 70 buscando la diferencia para ver quién es y quién no es pero bueno hay cosas que se maman de chico y no no hay caso pero bueno lo que sí quiero decir es que que bueno espera vuelvo sobre el tema de es así la empresa Carrefour una empresa que está constituida en el país hace 37 años ha tenido un gisto con aquellas personas que padecen enfermedades como TEA que es el autismo y me pareció válido reconocerlo y pedirle al consejo que hoy se trate sobre tablas porque aparte de ser un hecho solidario y un hecho de reconocimiento al que es diferente o al que tiene discapacidades en estos momentos cuando nos están pidiendo ciertas reservas para manejarnos en la vía en la vida el hecho de que Carrefour pare su su tarea diaria y conceda una hora para quienes padecen este mal sabiendo que estas personas no toleran el ruido ambiental creo que es importante primero y principal valorarlo como un hecho de generosidad y lo repito varias veces porque ser generoso cuando la plata está en el medio a veces muchos no lo hacen y estas empresas que parece que estuvieran fuera de lo que es la humanidad lo hacen creo que sería bueno entre todos reconocerlo y darle la importancia que tiene y también a través de este reconocimiento que yo sé que la provincia lo ha hecho hacer y fomentarlo para que las empresas las diferentes empresas que hay en Paraná se sumen a esto de lo que se llama la hora silenciosa es un gesto mucho más allá de de la cuestión económica priorizar la salud de las personas creo que es valorable bueno nada más quien acompaña la moción para el tratamiento sobre tablas acompaña Rolandelli y Avero y resulta aprobado entonces por unanimidad pasa queda reservado en secretaría para su posterior tratamiento expediente HCD 177 barra 2020 proyecto de decreto presentado por la concejal Becaría y concejal Murador mediante el cual se proponen modificaciones al reglamento interno del honorable consejo deliberante tiene la palabra el concejal Murador gracias señora presidenta distintas fuerzas representadas en este cuerpo hemos entendido que el reglamento por el cual se determina el funcionamiento del mismo necesita mejorarse en este sentido presentamos este proyecto que junto al proyecto presentado por el oficialismo busca sumar ideas para generar a través del consenso un mejor resultado desde el momento que asumimos nuestras bancas sostuvimos la importancia de la tarea legislativa la necesidad de ser un órgano donde se debatan ideas para generar soluciones concretas para los ciudadanos entendemos que el reglamento interno que nos rige hoy presenta algunas cuestiones que podrían mejorarse para el trabajo legislativo sea más eficiente este es el debate de ideas que queremos generar y por eso solicitamos el pase a comisión de este proyecto muchas gracias el proyecto el proyecto está firmado por el concejal murador y la concejal becaría así que requerimos una firma más entonces lo acompaña el concejal Rolandelli y pasa a la comisión de legislación e interpretación expediente HCD número 178 barra 2020 proyecto de decreto presentado por el concejal Graneto declarando interés la actividad caminata Mirartea bajo el lema cambiando la forma de ver el autismo propuesta por dicha asociación civil para el 4 de abril del corriente año tiene la palabra el concejal Graneto gracias señora presidenta si bien obviamente que la fecha ha quedado desactualizada y la actividad de hecho fue interrumpida por el contexto en el que nos encontramos coincidiendo con el espíritu del proyecto anterior que tenía que ver con la hora silenciosa me parece importante destacar este proyecto que tenía o que tiene dos objetivos centrales que tienen que ver con visibilizar y con acompañar con visibilizar porque es también hacer oportuno la intervención para señalar que es imprescindible que hablemos de las personas neurotípicas y de sus familias y de sus necesidades y de su inserción escolar y laboral creo que todos y todas podemos y debemos ser más sensibles a las personas que a las necesidades fundamentalmente de las personas que tienen síndrome del espectro autista y de sus familias hemos tenido actividades y reuniones con esta asociación Mirartea que reúne justamente a las mamás y a los papás de personas neurotípicas y que eso esa visibilización del autismo tiene que ver justamente con que ellos y ellas tengan una mejor calidad de vida y que proyectos como el de la hora silenciosa justamente van en esa dirección yo creo que en la medida que esto más se visibilice justamente va a hacer que tengamos una sociedad más inclusiva y por otro lado decía además de visibilizar acompañar en ese sentido el proyecto busca acompañar estas actividades y hacer llegar nuestro abrazo nuestro apoyo a las mamás y a los papás en este contexto justamente que plantea un enorme desafío a la contención emocional justamente de las personas del espectro así que realmente creemos que es posible una sociedad más inclusiva más sensible como decía a estas cuestiones y una Paraná una ciudad más amable respecto de justamente respetar y valorar lo que nos hace diferentes así que por eso es el proyecto fundamentalmente y como digo es oportuno para más allá de la fecha que ha transcurrido para hacer este señalamiento y bueno por eso solicitar el pase eventualmente a comisión gracias gracias consejal gananeto pasa a la comisión de salud expediente HCD número 192 barra 2020 proyecto de resolución presentado por el consejal elizar elizar expresando el apoyo de la iniciativa de creación de un impuesto extraordinario a las fortunas personales con el objetivo de dotar al estado de recursos para la lucha contra la pandemia contra el COVID-19 tiene la palabra el consejal elizar gracias señora presidenta en principio plantear que es parte del debate nacional hoy hay dos grandes debates nacionales a nuestro entender que tiene que ver que habla de la profunda crisis económica social sanitaria que vive la argentina y que en todo caso vive el mundo y hoy este enemigo invisible como lo ha caracterizado nuestro presidente Alberto Fernández plantea claramente está generando estragos no solamente en la población de la argentina sino en la población mundial eso implica que esté en discusión que esté en discusión revalorizar el estado una vez más está pasando en Europa creo que aquellos sacralizadores de la economía de mercado de la mano invisible del mercado hoy apelan gobiernos incluso de derecha apelan al estado como la única forma de poder responder a la crisis sanitaria que ha generado esta pandemia este virus que lacera la piel de los ciudadanos del mundo apelar al estado implica y en la argentina dotar a ese estado nosotros veníamos con una situación económica pre-coronavirus de un profundo con una profunda deuda externa con un sistema de vencimientos que realmente era irracional para aquellos que no dejan no dejaron una especie de bomba con los cables de todos con el mismo color que ahora hay que desactivar un gobierno que asume con un 35,5% de pobreza con un 8% según los propios datos de indigencia y una deuda externa donde hoy el destino de los argentinos se define en el proceso de renegociación de esa deuda también saludamos y apoyamos de este bloque el proceso de renegociación que sabemos que va a ser complicada que define el destino de los argentinos que el escenario de default complicaría mucho más las cosas pero esta es la deuda más pesada que recibimos de 4 años de políticas neoliberales en Argentina al mismo tiempo tenemos que enfrentar esta crisis sanitaria como lo están haciendo los gobiernos del mundo y yo en esto también queremos saludar la decisión del presidente Alberto Fernández que ha sido muy claro en una definición política concreta que es convocar a los argentinos y argentinas a estar unidos más unidos que nunca para enfrentar la crisis frente al peligro del colapso total del sistema sanitario producto del avance de este virus del coronavirus y unidad argentina que creo que la sociedad lo ha entendido correctamente por eso la cuarentena ha sido la estrategia más válida somos ejemplos hoy en el mundo de cómo el presidente el gobierno nacional ha podido conjuntamente con las fuerzas políticas algunos sectores de la fuerza política de la oposición hemos podido timonear una crisis sanitaria que hasta ahora con el apoyo de la sociedad la vamos podiendo sortear pero al mismo tiempo cosa que no han hecho otros gobiernos digo ejemplo en el mundo porque hoy países europeos Italia España Inglaterra gobiernos de extrema de derecha como Estados Unidos con Donald Trump ni hablar del país hermano de Brasil con Bolsonaro que es una especie de sátira de la irresponsabilidad frente al avance del virus nosotros hemos tenido una actitud racional inteligente y por eso defendemos a rajatabla la cuarentena por eso a mí me gustaría hacer acá un intervalo y plantearle a los concejales de Paraná Futura que no es que no queríamos sesionar nosotros vamos a defender la cuarentena a rajatabla porque vamos a resguardar la vida de los argentinos el presidente de la nación ha optado por defender la vida de los argentinos frente a las presiones de aquellos que imponen la economía como pasa en los países anteriormente mencionados como si esto fuera una dicotomía nosotros también nos preocupa la economía nos preocupan los monotributistas nos preocupan los trabajadores ambulantes nos preocupa los sectores más vulnerables de esta sociedad que el flagelo a medida que avanza son los sectores más permeables nos preocupa la economía el pequeño y mediano comerciante el pequeño y mediano productor nos preocupa pero somos conscientes que no es una falsa que es una falsa dicotomía porque a medida que avanza el virus la economía también se resiente entonces hay que buscar un sano inteligente racional equilibrio para sostener la cuarentena como lo estamos haciendo y esta decisión de sesionar hoy con la mayor aplicación rigurosa de los protocolos y las medidas de seguridad creo que es un ejemplo por eso no es que no queríamos sesionar hubo sectores incluso los concejales de Paraná Futura que minimizaron la cuarentena como estrategia creo que estamos frente a una pandemia que viene para quedarse durante mucho tiempo y vamos a tener que ser insisto inteligentes y rigurosos para ver cómo vamos caminando en el día a día para tratar de poner en marcha la economía y poder ir resolviendo el sistema sanitario preparándonos para cuando inexorablemente el virus empiece a avanzar pero para esto es necesario un Estado con recursos nosotros sí somos defensores del Estado por eso hoy en el debate nacional está la gran discusión que es el impuesto a las grandes fortunas hoy está en discusión y en la agenda europea lo mismo porque puedo dar ejemplo de lo que se está debatiendo en Inglaterra se está discutiendo en España en Alemania en Italia que tiene que ver con esto de poner en valor o revalorizar una mayor justicia tributaria y una más justa distribución de la riqueza en la Argentina este debate lo tenemos por eso quiero presentar este proyecto como un solicitarle el apoyo a mis colegas concejales y concejalas porque entiendo que la mejor forma de responder desde el Estado es con un Estado con recursos económicos para dar cuenta a todas las actividades que ha dado respuesta el Estado hacia la economía hacia los sectores informales a los sectores formales para atender el sistema sanitario es necesario en la crisis que estamos mayores recursos esto es así y quién tienen que poner digamos los recursos y no puede ser el pueblo trabajador que hemos recibido un kit tenemos en el caso de los trabajadores formales un 15% de pérdida del salario en estos últimos tiempos no pueden ser los sectores que hoy no tienen los trabajadores informales no pueden ser los sectores vulnerables hoy en la Argentina y esto tiene que ver con la justicia distributiva y la justicia tributaria hay 200 familias que tienen grandes fortunas que después les voy a enumerar porque me parece que clarece el debate político cuáles son esas familias que glamorosamente aparecen en la revista Forbes como los grandes millonarios del mundo y que creemos que el impulso de un impuesto a las grandes fortunas para esta etapa histórica gravísima que estamos viviendo y por incluso con un carácter extraordinario y por única vez es una salida importante porque serían más de 25 mil millones de dólares que se incorporarían al erario público para poder responder a las demandas del sistema sanitario y a las demandas económicas que nuestro pueblo y los trabajadores necesitan yo hoy y celebro digo el debate que se está dando quisiera nombrar algunas de estas familias porque no es una ocurrencia de los argentinos que estemos discutiendo quién tiene que pagar para atender la crisis que tenemos sino que vuelvo a insistir es una en esto es una discusión mundial fíjense que las personas físicas con patrimonio superior a 360 millones de dólares tenemos familias como Paolo Roca este personaje que expulsó aludiendo a la crisis que despidió a 1500 trabajadores Pedro Bulgaroni y familias Pérez Compan Romers Felipe Marcela Nobles Herrera no sé si le suena digamos por eso hay un periodismo de guerra que está tratando de socavar la autoridad política del presidente porque son involucrados en este debate es que nazi que lo tenemos muy cerca en la provincia de Entre Ríos Federico Brown y familia Black Kier y familia familia Macri familia Bors de Bungi Bors por dar algunos ejemplos y sigue el listado no son más de 1500 familias y el impuesto iría por las cifras estimativas sería más o menos unas 200 familias que abarcarían pero estos son los grandes grupos económicos que votan todos los días gobiernan toma decisión independientemente de la democracia son los grandes grupos económicos que han condicionado a lo largo de la historia hoy la consejera Acevedo hablaba digamos de la grieta esta palabra que yo comparto hay que cerrarla y que ha sido instalada fuertemente por algunos periodistas ligados a los intereses de estos grandes grupos económicos porque en realidad grieta en la historia argentina podemos tener diferencias de proyectos políticos algunos más inclusivos otros excluyentes pero grieta en la historia argentina tiene que ver con el debate histórico sobre los proyectos nacionales en pugna lo hubo morenistas y sabedristas unitarios y federales irigoyenistas y anti-irigoyenistas por los radicales de la revolución del parque de alem con hipólito irigoyen después sufrieron exactamente los mismos y más llevar el golpe de estado del 6 de septiembre del 30 por estos mismos sectores estas familias patricia que siempre se creyeron con la autoridad política para gobernar los destinos del país y poder moldear una sociedad argentina acorde a sus intereses del privilegio peronistas y antiperonistas bueno puedo seguir nombrando y después el quiebre mayor digamos dictaduras democracia como grandes fisuras y grietas de la historia argentina que tenía que ver con los distintos proyectos nacionales en pugna por eso hoy reivindicar ese debate nacional desde este consejo liberante solicitar el apoyo de los señores concejales y concejales quiero por supuesto enviarlo a comisión pero creo que en esto se decide es un gran aporte al debate nacional nosotros queremos discutir después en el presente el tema del coronavirus pero el post coronavirus que me parece que va a ser un escenario económico político muy complejo y en la cual creo que las fuerzas políticas populares populares tenemos que ponernos de acuerdo para construir una salida a la crisis que no la paguen los trabajadores ni nuestro pueblo sino que sean los sectores del poder económico con una mayor distribución de la riqueza con una participación del Estado yo para terminar hace poco hay fundaciones que son usinas obviamente financiadas por el poder internacional una fundación que saca un documento advirtiendo sobre los peligros del populismo y del Estado como avance sobre la economía y mercado lo firman intelectuales como Vargas Llosa ex presidente como Mauricio Macri Pedro Aznar la expresión desde la derecha hoy la verdad que si populismo es alcanzar una fuerte mayor participación del Estado y un modelo de sociedad con distribución de la riqueza bienvenido sea pero estos personajes estos intelectuales que fueron parte de la década más reciente de América Latina y del mundo creo yo que han dejado devastados nuestros pueblos hay que por supuesto darle los debates necesarios porque nosotros en el horizonte tenemos otro destino para nuestros pueblos bueno eso señora presidenta muchas gracias y espero que contar con el apoyo de mis compañeros gracias concejal Elizar tiene la palabra el concejal Avero gracias señora presidenta yo para manifestar en lo personal el apoyo al concejal Elizar simplemente acá tenemos contadores hablaba el presidente de la nación ayer antes de ayer manifestando de que técnicamente no es un impuesto sino un aporte extraordinario atento digamos de que es por única vez así que creo que seguramente los contadores lo van a aclarar pero bueno simplemente eso muchas gracias gracias concejal Graneto tiene la palabra gracias señora presidenta en primer lugar celebrar el proyecto del colega y compañero Elizar como lo hemos discutido y conversado antes de esta sesión realmente creo que es propicio que este cuerpo se exprese también brindando opinión y brindando posición respecto de estos grandes debates así que concuerdo plenamente con todo lo que se ha dicho agregar dos elementos que me parecen importantes y que no quisiera que pasen desapercibidos el primero es que estas muchas de estas fortunas que estarían afectadas eventualmente por esta contribución son producto de fortunas malhabidas en el sentido de que han sido productos de evasión impositiva han sido luego blanqueadas algunas de ellas y otras se siguen descubriendo cuentas en el exterior en paraísos offshore etcétera de personas que han hecho y han construido estos a veces imperios y familias justamente escondiéndole al Estado parte de su fortuna constituyendo empresas offshore paraísos fiscales y toda esta ingeniería que incluso el Papa Francisco y premios Nobel de Economía vienen denunciando de manera marcada y que incluso en el proceso de negociación de la deuda en esta carta de apoyo al Ministro Guzmán que han expresado 160 economistas de altísimo prestigio que vienen planteando que justamente esta salida de la situación actual debe pasar justamente por este tipo de soluciones como es el caso de Tomás Piketty que viene planteando el impuesto a las riquezas a veces en soledad hace bastante tiempo se dice que el patrimonio que algunos argentinos tienen en el exterior es equivalente a un PBI frase que tanto se ha nombrado el PBI dicen que hay un PBI en términos de valores en el exterior y que la tributación o la evasión que tiene la Argentina ubica a la Argentina según informes internacionales en el quinto lugar a nivel mundial en términos de valores absolutos con lo cual realmente es una problemática que equivale al 4,5% del PBI fíjense todo lo que podríamos hacer no solo con este impuesto digo con toda esa masa de dinero evadido que en muchos de los casos es parte de la base imponible que resultaría de la aplicación de este impuesto entonces digo hay en algunos casos he escuchado opiniones de victimizaciones respecto de pobre gente que ha obtenido esto de manera de su sacrificio probablemente pero hay mucha gente que no lo ha hecho de esa manera y que ha sido justamente ocultándole sistemáticamente al Estado estos patrimonios y la otra cuestión que me parece importante y que quisiera ser oportuno es que observo que desde hace un tiempo y desde que se ha planteado fundamentalmente este debate por el impuesto a las fortunas o el formato que en definitiva tome ha habido una reacción es decir hasta un momento determinado todos estábamos preocupados por la salud unidos bancando realmente la decisión certera de establecer la cuarentena si uno mira hoy datos datos ayer Brasil tiene 8.566 muertos Estados Unidos tiene 72.000 muertos ni hablo de los infectados Argentina tiene tenía ayer 273 pero digo que hubiera sido sería el ejemplo contrafáctico porque muchos dicen bueno entonces la cuarentena tiremos la abajo pero que hubiera sido al revés cuántos miles de muertos cuántos camiones frigoríficos tendríamos que estar contratando realmente para atender la situación que hubiera ocurrido si ahora es muy casi gracioso escuchar algunas opiniones livianas que dicen bueno pero no es por ahí la situación el problema es la economía entonces realmente pero lo más llamativo es que observo que a partir de que se plantea este debate que el concejal Elisar traía a colación empieza a haber situaciones reaccionarias a esa unión de los argentinos por la salud y empieza a haber convocatorias a marchas etcétera etcétera algunas realmente irrisorias en las convocatorias algunas en nuestros pagos digo no solo en otras ciudades sino aquí mismo en Paraná entonces realmente me parece oportuno usar la voz que tenemos en este lugar para hacer un llamado realmente a la gente a pensar por qué estas conductas que realmente me parecen algunas conductas son peligrosísimas en cómo se están planteando porque se están planteando en un escenario donde ya la economía venía complicadísima es decir la papa caliente que agarró Alberto Fernández cuando asume era complicadísima parece que algunos se olvidan de eso y a men de eso y cuando se empezaban a tomar algunas decisiones para tratar de revertir algunas situaciones aparece este fenómeno de características mundiales que no parecemos no solo los paranaenses ni los enterrianos ni los argentinos entonces realmente yo lo he hecho en muchísimos círculos que uno va tratando de generar opinión pero me parece que aquí es oportuno hacer un llamado de atención sobre estas conductas que me parecen peligrosas y que yo interpreto modestamente son producto reaccionario de este otro debate es decir cuando algunos sienten que sus intereses se ven tocados empiezan a realmente por otras vías obviamente no muestran la cara empiezan a aparecer portavoces de estas opiniones que nos van a llevar a una situación muy difícil porque todo este proceso gradual que se va liberando que de a poco vamos retomando algunas de estas actividades como es esto que estamos aquí hoy se podría ver nuevamente en una gran involución si mañana el objetivo que se está planteando con el plan del gobierno nacional fundamentalmente de llegar a 25 días en el periodo de contagio no se cumple y si involucionamos ahí volvemos para atrás y el efecto no solo sobre la salud sino también sobre la economía va a ser gravísimo así que bueno nada más agradezco estos minutos y quisiera quería aportar esto llamar a la atención porque me parece que producto de ese debate está habiendo otra reacción en la que muchos por ahí incautamente sin hacer este análisis están justamente porque se ven afectados y es legítimo porque hay una afectación general de todo el mundo se ven sumados a esto me parece que hay que identificar esto y hay que dividir estas cuestiones muchas gracias gracias tiene la palabra el concejal Rolandelli o Acevedo el apoyo al proyecto presentado por el colega Elisa bueno desde el bloque de la USA bueno entonces pasa con el apoyo de está buena la advertencia y creo que está buena la aclaración de que de pronto estábamos todos en el mismo camino de cuidar esta cuarentena esta cuestión de salud para que protegernos y de pronto cuando empiezan a aparecer este tipo de propuestas o de proyectos hay una como una masa de periodismo porque yo creo que lo que le intala es el periodismo el hecho de que decir que hasta cuándo vamos a estar o sea y estar instalando esa situación de agobio a la gente porque ya que estamos agobiados por lo que estamos viviendo sumarle todo lo que tiene que ver con la comunicación profundiza esa angustia que estamos viviendo y nos están sacando del eje de darnos cuenta que la prioridad hoy es la salud y la prioridad es quedarse en casa por eso cuando por ahí hablábamos de comenzar las sesiones yo era una de las que se negaba y sostenía que había que hacer respetuoso de lo que estuviera diciendo el gobierno nacional porque creo que el resultado más allá de que algunos estén de acuerdo no lamentablemente el resultado se ve en las víctimas que no han sido tantas a lo que otros países nos están mostrando entonces creo que estamos en un buen camino sería lamentable que nos dejemos llevar por estas cuestiones que solamente lo instalan las grandes empresas las multinacionales que hoy necesitan quizás crear más caos al caos que ya traemos como dijo el concejal Graneto que no es de ahora sino que ya venía con una crisis profunda en lo económico pero bueno nosotros desde nuestro bloque lo apoyamos adherimos y sostenemos que la prioridad es la salud y en ese camino vamos a seguir y sosteniendo esto que creo que nos está haciendo bien más allá de que obviamente debe haber inconvenientes económicos que va a haber que quienes estén a cargo de esto va a haber que ponerse a trabajar y ver qué solución le van a dar pero con respecto a la adhesión me parece que es digna de que la podamos acompañar gracias concejal tiene la palabra el concejal Elízar sí señora presidenta para pedir entonces a partir de los consensos el tratamiento sobre tablas del proyecto a consideración entonces el tratamiento sobre tablas aprobado por unanimidad queda reservado en secretaría ah perdón perdón aprobado para a los efectos de organizarnos lo que estamos votando ahora es que sea incorporado para ser tratado sobre tablas queda reservado en secretaría para con posterioridad votar para en la futura entonces no vota el tratamiento sobre tablas sí por eso aprobado por mayoría para que esto quede reservado en secretaría y se trata con posterioridad con todos los expedientes que son tratados sobre tablas por eso por unanimidad entiendo que el tratamiento sobre tablas el proyecto expediente expediente HCD número 193 barra 2020 proyecto de ordenanza presentado por el concejal Elisar propiciando la modificación de la ordenanza número 9.410 registro municipal de efectores de la economía social este expediente requiere está firmado solamente por el concejal Elisar así que es acompañado por la concejal Roberto y Núñez y pasa a la comisión de turismo producción y acción social expediente HCD número 194 barra 2020 proyecto de resolución presentado por los concejales murador y becaría por el cual se insta al departamento ejecutivo municipal elabore el nuevo presupuesto general de la administración municipal para el ejercicio 2020 este proyecto le falta una firma para ingresar este proyecto está firmado solamente por los dos concejales acompaña entonces el concejal Avero y pasa a la comisión de hacienda y presupuesto público expediente número 195 barra 2020 proyecto de resolución presentado por los concejales murador y becaría por el cual se insta al departamento ejecutivo municipal a la publicación y divulgación digital inmediata de los decretos emanados por el gobierno municipal tiene la palabra la concejal becaria gracias señora presidenta nos encontramos en tiempos de poderes extraordinarios la nación la provincia y este municipio gozan de sus respectivas emergencias económicas que les otorgaron poderes extraordinarios poderes que en muchos casos pertenecen a los cuerpos legislativos en todos estos niveles se gobierna por decreto pero en nuestro municipio la situación es aún peor debido a la inexistencia de un gobierno abierto y falta de transparencia la ley orgánica de municipios en su artículo 186 instituye que todas las ordenanzas resoluciones y decretos que produzcan las autoridades municipales serán publicados en la gaceta municipal de la misma o en cualquier otra forma que garantice su exacto conocimiento por parte de los habitantes del municipio y la misma ley exige que dicha gaceta o boletín informativo municipal deberá ser publicado en versión digital a través de la web al día de la fecha desconocemos el contenido de los decretos y resoluciones que el ejecutivo municipal ha promulgado más de 500 decretos que sólo de vez en cuando se filtran a la prensa nuevamente reiteramos la necesidad de transparencia el ejecutivo ha estado funcionando sin un control real del consejo deliberante en todo este tiempo que no hemos sesionado la emergencia le delegó atribuciones de este cuerpo y no conocemos fehacientemente los actos de gobierno porque los decretos no se publican la información pública y accesible es una obligación para el estado no sólo lo exige la ley orgánica de municipios también lo hace la constitución provincial en su artículo décimo tercero y la ley nacional 27.275 de derecho de acceso a la información pública por ello es que solicitamos que se inste al ejecutivo municipal a que publique en su página web todos los decretos y resoluciones emanados por esta administración y hacerlo propio de manera inmediata cada vez que realiza una nueva norma muchas gracias señora presidente gracias tiene la palabra el consejal Avero gracias señora presidenta suma creo que a la situación que está manifestando la consejal propinante se da la situación de que estamos en esta etapa de pandemia y que se encuentran cerradas las oficinas municipales a lo cual se dificulta el acceso a los decretos cuando como concejales o cualquier ciudadano quiera acceder a ellos así que me parece sumamente necesaria la publicación de los mismos muchas gracias gracias perdón había pedido la palabra el concejal Cáceres creo que el concejal Avero prácticamente respondió la pregunta primero hacer mención al expediente 194 que no tener un presupuesto para el propio ejecutivo es una limitación propia pero creo que todos entendemos la situación que está no solamente Paraná no solamente la provincia o la Argentina el mundo hacer una planificación respecto a lo que puede llegar a deparar prever lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante creo que lo que se puede llegar a escribir en un presupuesto hoy pasado mañana cambió es decir prever cómo van a reaccionar la economía respecto a cómo los comerciantes van a empezar a vender si la economía va a generar nuevamente un circuito virtuoso no lo podemos saber es decir que no es por una falta de voluntad política porque hasta es una limitación que se interpone el propio ejecutivo a no tener un presupuesto y limitarse a lo que fue al anterior periodo con restricciones que anteponen las leyes nacionales y provinciales respecto a esta situación es decir que y con respecto a lo segundo estamos en un municipio que está trabajando al 15 o 20% de sus capacidades que ese 15 o 20% está afectado a la prestación de servicios básicos es decir que cuando la administración vuelva a ponerse en marcha seguramente todas estas cuestiones que tienen que ver específicamente con lo que dijo el concejal Avero que comparto es por la faltante y las limitaciones de trabajadores en sus distintos lugares pero creo que al margen de las respuestas institucionales que nosotros también entendemos prudente que se hagan a este honorable cuerpo también hay que destacar que muchos funcionarios responsables de áreas vienen teniendo reuniones con los concejales con los presidentes de lo que de todas las fuerzas políticas de este recinto dando información respecto a las distintas medidas que se vienen desarrollando en un contexto como el que tenemos de pandemias donde realmente es una política que hay que fortalecer y hay que tratar de seguir incentivando pero creo que en ese sentido las respuestas básicamente están sobre las propias manifestaciones de los concejales gracias señora presidenta tiene la palabra el concejal Avero que en la actualidad y con los medios electrónicos que estamos que bueno que por un lado disfrutamos creo que es mucho más sencilla la publicidad de estoy hablando de los de los decretos basta subirlo a la página institucional de la municipalidad o algún facebook alguna red social y creo que de esa manera se simplifica muchísimo por eso es que más allá de entender de que se encuentran cerradas las oficinas municipales creo que si existe la voluntad política de dar publicidad a los decretos digamos se soluciona de manera muy fácil muchas gracias gracias tiene la palabra la concejal Acevedo si en sintonía con el proyecto que los chicos presentaron yo también hago un pedido de informe que lo voy a entregar ahora en Boche con respecto al tema de los decretos cuando nosotros hacemos referencia a esta inquietud que tenemos se debe a ciertos decretos que han salido últimamente que afectan que han afectado a varios empleados municipales a los cuales se le había sido notificado de un decreto que dando su estado de revista al anterior que gozaban en este momento bueno ya todos medio saben cómo es la situación de aquellos decretos a los cuales nosotros no pudimos acceder de forma rápida incluso nos vimos desbordados por los mismos empleados que venían a nuestro no se comunicaban con nosotros para que nosotros pudiéramos acceder a esa documentación porque estaban siendo notificados y no sabían de qué por eso yo creo que esa es lo que estamos planteando desde nuestro bloque es conocer y bien dice el concejal Avero que hay medios a través de la red que nos pueden podemos acceder de forma rápida a los decretos lo que pasa que fue llamativo que se los notificara sin el correspondiente decreto a muchos cosa que después se ve que por comentarios que fueron surgiendo se les fueron notificando con los decretos correspondientes pero al principio no se hizo cuál era la razón no sabemos por eso la movilización que tuvimos nosotros de querer hacer hacernos de esa documentación porque es importante para quienes quieren ejercer algún tipo de demanda o notificación del decreto con respecto a su estado de revista y de agente por eso es que nosotros nos movilizamos a querer que a través de la presidencia de ellos yo se lo dije a usted señora presidente a la parlamentaria poder agilizar los medios para que podamos acceder a esta información que no es ninguna firmación de secreto de estado sino forma parte de la información pública que por eso estamos pidiendo este tipo de decretos que obviamente los necesitamos de forma urgente así que bueno espero que se se pueda acelerar esto gracias concejal concejal Rolandelli va a hacer uso de la palabra canalizado por haberos muy bien concejal mini entonces tiene la palabra hacer un comentario primero rescatar de como decía el concejal de que la voluntad política es primordial y así se han publicado los decretos mediante el cual se dictó la cuarentena y el receso administrativo extraordinario en particular creo entender que la concejal hace referencia al decreto 393 barra 20 que es el decreto mediante el cual se han vuelto atrás de determinadas situaciones de revista de algunos empleados de la municipalidad cabe destacar que los decretos que son que disponen cuestiones que afectan intereses de particulares no se publican en los boletines oficiales ni en las bacetillas municipales justamente porque afectan intereses personales o modifican algún interés personal entiendo y lo sé porque hemos estado trabajando con el ejecutivo en este sentido que las personas involucradas en ese decreto se han notificado que es el medio correcto para noticiarse que quedan algunas personas sin notificarse pero que se les ha convocado para que justamente cuando se notifiquen se les entregue ese decreto luego esas personas pueden iniciar las acciones legales que consideren y bueno después procederá la justicia pero y para contestar el tema de los decretos de necesidad y urgencia que se han mencionado los concejales de Paraná Futura es una herramienta que está avalada por la constitución y más allá de eso claramente la misma palabra lo justifica del decreto de necesidad y urgencia se utiliza justamente en estos casos no quiere decir que un gobierno puede hacer lo que quiera con un decreto de necesidad y urgencia todos los decretos que han salido en ese sentido tanto en los tres niveles del Estado han sido justamente de necesidad y urgencia atendiendo a esta cuestión de la pandemia nada más eso gracias señora Presidenta Gracias concejal este proyecto entonces para girar la comisión requiere una firma más ponemos el acompañamiento del concejal Rolande y entonces muy bien y pasa a la comisión de legislación e interpretación expediente HCD número 196 barra 2020 pedido de informe presentado por los concejales murador y becaría relacionado al funcionamiento de los jardines maternales municipales una vez concluido el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia de COVID-19 tiene la palabra el concejal murador muchas gracias señor presidente este pedido de informe busca ser una ampliación del presentado por el concejal Rolande con expediente 148 2020 sobre el funcionamiento actual del servicio de jardines maternales en la ciudad dicho informe fue presentado con anterioridad a las medidas tomadas en materia de higiene y seguridad por el gobierno nacional y adoptadas posteriormente tanto por el gobierno provincial como por el gobierno municipal para combatir la pandemia del COVID-19 es por ello que solicitamos al ejecutivo que dé a conocer cuáles son los plazos y las medidas a adoptar para el funcionamiento de los jardines maternales cuando se restablezca la actividad luego del aislamiento social preventivo y obligatorio muchas gracias muchas gracias gracias consejal murador necesito también para dar curso a este pedido de informe dos acompañamientos es acompañado por el concejal Rolandelli y Rodríguez Paulín se da curso y pasa el pedido de informe al DEM expediente HCD número 197 barra 2020 pedido de informe presentado por los concejales murador y becaría relacionado al régimen especial de regularización fiscal estipulado en la ordenanza número 9.892 y el destino de los fondos tiene la palabra la concejal becaría muchas gracias señora presidenta la semana pasada concluyó la prórroga para el acogimiento al régimen de regularización fiscal este régimen conlleva una recaudación extraordinaria para el municipio ante la situación actual que vivimos y la emergencia económica que atraviesa el municipio es de vital importancia conocer en qué se viene gastando lo ya ingresado y cuál es la proyección calculada de los ingresos futuros muchas gracias señora presidenta gracias concejal al igual que el proyecto anterior necesito dos acompañantes de este proyecto el concejal Rolandelli entonces y Rodríguez Paulín se da curso al pedido de informe al ejecutivo expediente HCD número 198 barra 2020 pedido de informe presentado por los concejales murador y becaría relacionado al funcionamiento de los centros de salud municipales en el marco de la pandemia de COVID-19 tiene la palabra el concejal murador muchas gracias señor presidente la atención primaria de la salud es un deber del estado municipal esta debe ser brindada en condiciones de seguridad salubridad y eficiencia frente al contexto de emergencia sanitaria de carácter excepcional que estamos atravesando cobra una mayor importancia y trascendencia del funcionamiento del sistema de salud municipal si bien según los datos oficiales a la fecha existen muy pocos casos confirmados en la ciudad es necesario conocer cómo estamos preparados y qué medidas se tomarán en el posible caso de una profundización de la pandemia frente a este panorama sostenemos que es necesario contar con las previsiones y provisiones para afrontar una posible situación de crisis o colapso del sistema de salud sabiendo que la atención de casos confirmados compete al ámbito de la salud provincial pero atendemos la realidad de que es una necesaria articulación de ambos niveles este pedido de informe busca conocer las medidas a implementar cuáles son los protocolos con los que se trabaja en los centros de salud y el equipamiento e insumos con los que cuentan los centros de salud y que están utilizando los profesionales que allí trabajan muchas gracias gracias concejal este pedido de informe también está firmado solamente por dos concejales con lo cual para darle curso necesito dos concejales más con el apoyo entonces del concejal Rolandelli Rodríguez Paulín y Bausa pasa al ejecutivo se da curso tiene la palabra el concejal Cáceres si señora presidenta creo que más allá de la cuestión institucional lo que se viene realizando desde el estado municipal creo que es más que obvio creo que la publicidad por la cual vienen demandando en cuanto al trabajo que se viene desarrollando se viene explicitando el trabajo conjunto con el área de salud de la provincia políticas que tienen que ver en consecuencia con las que vienen implementando desde el área de salud de la nación y de la provincia que tenían que ver también con reforzar en las primeras semanas el aislamiento social y obligatorio misma iniciativa que los propios concejales de Paraná Futura instaban a romper tratando de sesionar de forma presencial como lo estamos haciendo que hoy se permite producto a lo que todos sabemos que a medida que se iba prolongando el nivel de duplicación de contagio en el tiempo que hoy estamos en unos 17 días se permitió este tipo de medidas como las que se van tomando de ir habilitando distintas actividades y en ese sentido esperando a que se terminara el receso que se había convocado la municipalidad la presidencia en su responsabilidad llamó teniendo medidas de distanciamiento de prevención como las que estamos teniendo aquí con las medidas que se están haciendo en los distintos accesos de la ciudad de Paraná con personal de la Secretaría de Participación Ciudadana donde depende salud donde también se puso a disposición del área de sanidad de la provincia lugares que el municipio tenía para ir preparando el área de sanidad por si llegase uno siempre se prepara para lo peor esperando lo mejor y hoy creo que tenemos con las obras que se vienen llevando adelante en lo que es el hospital de Bicentenario que muchos años estuvo a punto de terminarse y no se hizo y se habilitaron nuevas áreas con equipo de avanzada con respiradores para ir preparándonos en la municipalidad creo que ha desarrollado actividades como las que podemos ver si salimos en este momento al correo dándole las herramientas necesarias a las personas que hoy están cobrando un incentivo del gobierno nacional para poder ordenarlo y que no pasen lo que pasó en otros momentos con nuestros adultos mayores así que creo que esa situación es bastante evidente sobre lo que se viene desarrollando y creo que en materia de los jardines maternales tendremos que ver también lo que genere en políticas educativas el consejo de educación e imular e imitar lo que se vaya llevando adelante también para el cuidado de nuestros chicos y respecto al pedido de informe anterior sobre los recursos que se llevaron adelante en relación al régimen especial salvo aquellas tasas que no sean partidas con fines específicos el resto va a las cuentas corrientes de la municipalidad que se están usando para mantener los servicios al día hay que recordar que en diciembre hubo un amparo por vecinos porque no se prestaba ni siquiera la recolección de residuos que fue un trabajo tener que juntar el dinero para pagarle el sueldo a los empleados y esas cuestiones una de las políticas y herramientas que se llevó adelante para subsanar esa falta de recursos líquidos fue este régimen o sea que si hoy tenemos un Estado presente un Estado que tiene la administración prestando servicio y pagando su sueldo tiene que ver con estas herramientas o sea no es muy complejo darse cuenta que estos recursos van a la cuenta corriente de la municipalidad y que permiten que hoy los trabajadores estén desarrollando sus actividades que se presten los servicios entonces creo que a veces es bueno aclararlo obvio por las dudas pero me parece que está a la vista de todos muchísimas gracias señor presidente gracias tiene la palabra el concejal Paulín Rodríguez Paulín gracias señora presidenta creo que en parte creo que fue un gran gesto y un buen recurso que se utilizó fue de reunir a los presidentes de los bloques bueno en su momento por la cuestión de aislamiento por ahí decidimos en conjunto que no puedan ser parte de todos los concejales para mantener el distanciamiento pero creo que poder canalizar todas estas dudas en reuniones que tengamos periódicas con las distintas áreas del municipio ayuda no solamente a a solayar pero incluso para que y tomando palabra de la concejal Acevedo creo que yo me pasa igual me siento parte de la gestión y creo que también somos comunicadores y en el caso particular recuerdo la reunión por el tema del dengue que fue en base a un pedido de informe que hizo el concejal Rwandelli, nos sirvió hoy mucho, a nosotros incluso nos sacó un montón de dudas que teníamos, quedábamos recabando reclamos y pedidos de los vecinos que nos decían, por favor, que la municipalidad fumigue. Y uno obviamente entendiendo que la fumigación mataba a los mosquitos y a todos los demás insectos, suponía que eso implicaba que se eliminaba el dengue en la ciudad, lo cual obviamente los profesionales del medio ambiente, ambiente sustentable y de salud del municipio nos aclararon en detalle que la fumigación solo mataba a las larvas y los huevos, perdón, mataba a los mosquitos, pero no mataba a las larvas y los huevos, lo cual provocaba que aunque uno fumigue, el mosquito se siga reproduciendo igual. Creo que todos fuimos agentes de comunicación de esto, creo que estas reuniones periódicas, si logramos institucionalizarlas, nos van a servir para que todos los concejales podamos ser agentes de comunicación y trasladar esta información y poder responder a las inquietudes y a los miedos que obviamente los vecinos de la ciudad tienen en este momento sanitario complejo que estábamos viviendo, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino también por la cuestión del dengue. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Expediente HCD número 199 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por el concejal Rolandelli, derogando la ordenanza número 9.377 y reemplazando por una nueva norma de regulación de emergencia sanitaria. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, esta nueva ordenanza que elaboramos tiende a agilizar un poco más lo que era la ordenanza anterior, a tener una mayor seriedad en lo que son los trámites de fumigación, de prevención, aumentando cuáles son las medidas de protección, también eliminando lo que eran las notificaciones por edicto para tratar de entrar a fumigar adentro de algunos terrenos baldíos, sino que sea por cédula. Es decir, el espíritu de la ordenanza prácticamente es el mismo. Creemos que no solo esta pandemia del coronavirus es importante, sino como lo ha venido diciendo David y Maximiliano, el tema del dengue es importante. La ciudad de Paraná se ha visto afectado por este virus, la hija de mi amigo Francisco Avero lo tuvo, el ex concejal Carlos González también lo tuvo. Es decir, es algo que sin distinción de clases le toca a todo el mundo. Así que pido que pasa comisión y que lo analicemos a ver qué podemos sacar siempre en beneficio de la ciudad de Paraná. Gracias, concejal. Pasa a la Comisión de Legislación e Interpretación y a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente HCD número 200 barra 2020. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Acevedo estableciendo rebaja y extensión de tasas al sector turismo. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Bueno, esto es una consecuencia de lo que estamos viviendo. Grupos de empresarios que se dedican al turismo en la ciudad de Paraná, obviamente se han visto afectados por lo que estamos viviendo. Entonces, se nos ha pedido que intermediáramos con el Poder Ejecutivo Municipal para que se proceda a una eximisión de tasas a todos los rubros que tienen que ver con el turismo. Principalmente nosotros nos vimos motivados a presentar este pedido, ya que consideramos que el turismo en la ciudad de Paraná es una de las herramientas que, gracias a Dios, estaba funcionando muy bien en la ciudad. Teníamos exceso de visitantes en algunos momentos. Y el hecho de que hoy por hoy las empresas se vean afectadas, creo que también es responsabilidad del Estado poder brindarles alguna ayuda que por lo menos tenga un término y se pueda determinar que nosotros proponemos hacerles una rebaja en lo que es la tasa que pagan por energía. Considero que obviamente esto debe pasar a comisión y ser interpretado por la Comisión de Hacienda para ver si el municipio se encuentra en condiciones de poder brindar esta ayuda, que sería de gran posibilidad a las empresas para poder sostenerse. A lo mismo también pedimos en uno de sus artículos una moratoria para que aquellas empresas que dependan, que generen turismo en la ciudad, puedan ser exceptuadas e incluso una moratoria para quienes tienen deuda. Así que bueno, esa es un poco la finalidad de esta norma y de esta rebaja. Así que muchas gracias. Gracias, concejal Acevedo. Se gira entonces el proyecto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público y a la Comisión de Turismo, Producción y Acción Social. Expediente HCD número 201 barra 2020. Pedido de informe presentado por la concejal Acevedo relacionado al cumplimiento de la ordenanza número 9.873 que establece la entrega de refuerzo alimentario libre de gluten para personas con celiaquía. Tiene la palabra la concejal Acevedo. Desde diciembre del año pasado, este módulo no es entregado a las personas que padecen este mal. Contamos con un padrón de 200 personas afectadas que se encuentran en el área correspondiente, a los cuales no han, desde aquel momento a la fecha, no se les ha entregado. Es un módulo, si ustedes saben, de alimentos especiales para personas que padecen celiaquismo, obviamente que tienen libre de gluten. Sería bueno en estos momentos que se pueda retomar otra vez la entrega. Por eso es que presentamos este pedido de informe para que se nos diga por qué causa, razón o circunstancia este módulo no está llegando a las personas, siendo que no es numerosa la cantidad de empadronados. Así que bueno, por eso hemos pedido este informe. Reitero, desde diciembre que no se entrega. Tiene la palabra la concejal Roberto. Hola. No, simplemente aclarar que tal vez el módulo en algún momento estuvo discontinuado, pero hoy se está otorgando, porque justamente el otro día hablé con los encargados del reparto de módulos en desarrollo social y me comentaron que tenían los módulos para celíacos. Solamente aclarar eso. Gracias. El pedido de informe, necesito para darle curso un acompañamiento. Ustedes son los firmantes, por eso Rodríguez Paulín, entonces acompaña el pedido de informe, se cursa al Ejecutivo. Se da curso. Expediente HCD número 202 barra 2020. Pedido de informe presentado por la concejal Acevedo relacionado con la situación sanitaria de la ciudad y las medidas adoptadas desde el Estado Municipal en el marco de la pandemia coronavirus. Hemos ido desarrollando durante toda la sesión, aquí hay un resumen de todo lo que teníamos desde el bloque dudas sobre lo que se estaba haciendo con respecto a la pandemia. Así que bueno, así como hicimos una charla informal con la gente de ambiente sobre el tema del dengue, perdón. Bueno, esto también creo que ha sido bastante aclarado por los medios de comunicación. Así que bueno, queda como un pedido de informe, seguramente después irá a dar los pasos que correspondan. También, al igual que el caso anterior, necesito un firmante más que acompañe el pedido de informe. Bueno, Rodríguez Paulín, entonces, se da curso al pedido de informe. Expediente HCD número 203 barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bausa solicitando al DEM brinde respuesta respecto al estado actual de las calles de nuestra ciudad. Tiene la palabra la concejal Bausa. Señora Presidenta, por las observaciones que se hicieron de la parte legislativa, jurídica, perdón, fue presentado como un proyecto de resolución y debería haber sido presentado como un proyecto de ordenanza. Entonces, lo que yo quería solicitar, cuando se termine el temario, poder presentarlo como proyecto de ordenanza utilizando Inbox. Consejal, entiendo por lo que tengo acá registrado que es el 204, el expediente que está planteando que se cambiaría por un proyecto de ordenanza. Este es el proyecto de resolución que tiene que ver con que se... Perdón, sí, me salté. Disculpe, disculpe, Presidenta. O sea, el proyecto 203 entonces, el expediente, perdón, 203 ingresa en el mismo estado que fue planteado, no tiene ninguna modificación. No, no, ahí lo único que necesitaría hacer es colocar, digamos, detalladamente hacer el agregado de las calles, pero bueno, que pase a comisión y se modifique. Y que sea tratado. Para ingresar a este proyecto también necesita el acompañamiento de dos concejales. Entonces, por murador y por becaría, hacemos el ingreso y pasa a la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 204, barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal Bauza, por el cual se solicita el DEM, exima a los jubilados que tienen un ingreso mínimo en sus haberes del pago de las tasas municipales por el término de seis meses. Tiene la palabra la concejal Bauza. Señora Presidenta, ese es justamente el proyecto al cual mencioné, que quería solicitar la oportunidad de presentarlo cuando se finalice el temario a través de Invoce como proyecto de ordenanza. Y entonces, este proyecto 204, solicitamos el archivo y se presentó un nuevo proyecto. Correcto. ¿Así sería? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, el expediente 204 pasaría a archivo. Expediente HCD número 205, barra 2020. Pedido informe presentado por la concejal Bauza relacionado a la situación de abastecimiento hídrico en la ciudad de Paraná. Este expediente necesita, tiene dos firmas, con lo cual necesitamos dos firmantes para ingresarlo. Es acompañado, entonces... Una sola. Ah, perdón. Una sola, así que es acompañado por el concejal murador y pasa a la Comisión de Salud y a la Comisión de Medio Ambiente. No, me he impedido informe. Perdón. Me he impedido informe, necesita tres. No, 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 pero estaba, perdón, estaba en el expediente 206. Ahora sí. El 205. El 205. El 205, acá está. El 205, voy a poner. Ahí. Para evitar cualquier duda. El expediente 205, entonces, es un pedido de informe que tiene solamente una firma y, por lo tanto, necesitó tres apoyos. Es acompañado, entonces, por el concejal murador, por la concejal becaría. Entonces, no le podemos dar curso al pedido de informe. ¿Continúo? Expediente HCD número 206, barra 2020. Proyecto de resolución presentado por la concejal BAUSA, mediante el cual se solicita al DEM una fumigación aérea que cubra la mayor parte de la ciudad, especialmente espacios públicos, terrenos baldíos, arroyos y zona costera. El 205. Yo estaba diciendo eso. Muy bien, continuamos entonces, estábamos chequeando algunas cuestiones. Expediente entonces 206, tiene la palabra el concejal Rodríguez Paulón. Perdón, Presidenta, vinculado al expediente 205 del pedido de informe con respecto a la situación de abastecimiento hídrico en la ciudad, no me quedó claro, perdón, no pasó, no tuvo lo suficiente acompañamiento. Necesitamos para dar curso al pedido de informe cuatro firmas. En este caso está firmado por la concejal Bausa, y por eso es que requerimos los apoyos. No llegamos a tener cuatro firmantes para darle curso y por ende... Perfecto, muchas gracias a esa duda la que me había quedado. Entonces, respecto al expediente 206, necesitamos dos apoyos para darle ingreso a la comisión. Concejal Bausa tiene la palabra. Bueno, quería comentar más que nada este pedido de resolución, es dado que no solamente se han registrado... Se está realizando el bloqueo sanitario, sí, se están tomando las medidas de fumigación y demás, solamente donde hay zonas o personas que están afectadas por el dengue. Entonces, mi pedido va más allá por una cuestión de que hay zonas que están en riesgo, donde justamente, por ejemplo, la vera de los arroyos, donde se encuentran residuos, como por ejemplo, heladeras y cosas así, y también tenemos los pastizales en zonas costeras, y espacios públicos, que se pueda realizar en forma aérea en esos sectores, algún estilo de fumigación, para poder prevenir, más que nada, la incubación del mosquito transmisor del dengue. Gracias. Para girar este proyecto, entonces, a comisión necesitaría el apoyo de dos concejales. Rodríguez Paulín, apoya... Me falta otro concejal más. Bueno, entonces, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59, se toma nota por secretaría, se archiva. No, no se da ingreso. Expediente HCD número 207. Proyecto de ordenanza presentado por la concejal Bauza, propiciando modificaciones a la ordenanza número 9.761, de asistencia y protección de las mujeres y de sus hijos, a cargo que se encuentren en situación de violencia de género, y carezcan de redes de apoyo. En este caso, también se requiere el apoyo de un concejal. La concejal Roberto, entonces, apoya el proyecto y pasa a la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Expediente HCD número 208 barra 2020. Proyecto de comunicación presentado por el concejal Rodríguez Paulín, solicitando al gobernador de la provincia, proceda a transferir a la Municipalidad de Paraná los recursos correspondientes de los aportes del Tesoro Nacional que la provincia ha recibido desde el Gobierno Nacional y los que reciba por la emergencia de la pandemia. El concejal Rodríguez Paulín tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En línea, creo que con lo que los distintos bloques fuimos comentando y fundamentando de la necesidad económica que no solamente el municipio de Paraná, sino todos los municipios de la provincia y del país necesitan para enfrentar esta emergencia sanitaria, que no es sólo tener los elementos de salud correspondientes, sino también una necesidad económica grande, porque la crisis alimentaria que se está viviendo es clara y esto necesita recursos. Entiendo también que en el tiempo en que uno presentó, en caso mío en particular, este proyecto de comunicación, ya se manifestó el Intendente de la Ciudad con respecto al destino de los ATNs y que él también había solicitado desde la Municipalidad de Paraná un ATN directamente a la Nación. Solamente deseo que ojalá lo podamos conseguir, así que no hay fondos y que son muy necesarios para hacer frente a esta situación que estamos teniendo, no solamente para, obviamente, lo que tiene que ver el pago de sueldos y el mantenimiento y funcionamiento del municipio, sino también para enfrentar estas dos grandes crisis que estamos atravesando, que son la sanitaria y la alimentaria en nuestra ciudad. Así que solamente tenía ese objetivo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Para ingresar y pasarlo a comisión, también tiene que acompañarse por una firma, concejal Rolandelli, becaría, y pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público. Si alguien quiere hacer presentación de algún proyecto Imboche, este sería el momento. Bueno, concejal Elízar, entonces. Gracias, señora Presidenta. Para mocionar la presentación Imboche, el ingreso Imboche del proyecto de comisión de traspaso, de transición, que en realidad es una iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, que hacemos nuestra como bloque. Bueno, los concejales tienen copia del proyecto. ¿Fue entregado también en Secretaría el proyecto? No, lo tengo que entregarlo, pero la idea es presente el ingreso Imboche de ese proyecto que para nosotros es de trascendental importancia para la vía institucional del Estado Municipal. Muy bien, entonces, a consideración del cuerpo, el ingreso Imboche del proyecto propuesto. Estoy, perdón, estoy contando... Entonces se le da ingreso por mayoría. Bueno, tiene la palabra el concejal Elízar. Gracias, Presidenta, para fundar de alguna manera esta iniciativa del Intendente Municipal, que entendemos desde este bloque que tiene que ver con un compromiso asumido en tiempos de campaña por parte del Intendente con los vecinos y vecinas de Paraná, que de alguna manera es una norma, es una ordenanza de una profunda transformación que tiene que ver con levantar, elevar la calidad institucional, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la ética pública. Básicamente, en este sentido, viene a cubrir esta normativa un vacío legal que tiene que ver con los procesos de transición entre gobiernos salientes y gobiernos entrantes, que tiene, sí, un anclaje en la situación que nos tocó vivir cuando asumimos y en ese proceso de transición de seis meses donde fue muy difícil contar con la documentación y la información necesaria que todo nuevo gobierno, nueva gestión debería contar. En ese marco, con esa experiencia y por convicción y por compromiso que ha hecho el Intendente, nosotros ingresamos esta iniciativa de la conformación de una comisión de diez miembros para regular la transición entre los gobiernos. Y a su vez una normativa que le va a dar un marco institucional que va a regularizar las transiciones, que va a ser política de Estado. Una comisión que está integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, por el Departamento Ejecutivo que gobierna en ese momento y cinco miembros designados por el gobierno electo, por el Intendente electo. Que entendemos nosotros la tarea de esa comisión es trabajar en recabar toda la documentación necesaria, tanto administrativa, económica, financiera, de manera de terminar con un plazo, ese documento se tiene que entregar diez días antes de que asuma el nuevo Intendente, con un informe final donde ahí se presente, y esto tiene que ver con el ordenamiento que estamos haciendo por decisión del Intendente del Estado Municipal, un balance final que tenga toda la documentación necesaria para que el nuevo gobierno tenga un informe sobre el estado de situación en que se encuentra lo que recibe de la gestión que se va. Este informe tiene el carácter o el rango de declaración jurada, es una comisión de diez miembros y que tiene por objetivo, digamos, lograr una transición ordenada, cosa que nosotros no vimos. Y a su vez esto tiene que ver con un concepto de Estado moderno, de jerarquización, vuelvo a insistir, del Estado Municipal, de jerarquización y de calidad institucional, es un proyecto que de alguna manera rompe con ese viejo concepto del Estado como brazo del aparato clientelar de los gobiernos de turno, deja de lado las viejas políticas, las viejas prácticas de utilizar al Estado y a los trabajadores muchas veces como una especie de botín de los partidos políticos y las distintas gestiones. Ese es un pilar central, la comisión de transición. El otro pilar central es prácticamente la autolimitación del intendente para que en el último año de gestión, y este tiene que ver con un compromiso muy fuerte del intendente, no se restrinja en el nombramiento, en las designaciones, en los nombramientos a planta permanente, a las recategorizaciones, quedando defectuadas algunas que tienen que ver con las negociaciones colectivas con los gremios, o en todo caso algunas ligadas a los servicios esenciales que es necesario cubrir en el último año de gestión. Pero esto es una fuerte decisión política de nuestro intendente para transparentar y generar una transición, y vuelvo a insistir, para que los trabajadores de alguna manera no sean rehenes de las viejas prácticas que lo ubican al trabajador en tiempos electorales como un coto de casa, digamos. Por otro lado, en ese sentido, la otra pata importante, el otro pilar importante de la normativa, tiene que ver con dignificar al trabajador municipal. Con dignificar en términos de carrera docente, de carrera docente, perdón, me salió el sector, carrera del trabajador municipal, concurso, transparencia de las designaciones. Digamos, a nosotros, a mí me comentaban, y es parte, digamos, de lo que pasa y la realidad que pasa un trabajador que hacía muchos años que está y de pronto el dedo arbitrario del político de turno terminaba nombrándolo o designándolo en planta permanente y dejando relegado a trabajadores que con muchos años... Esto tiene que ver con la carrera del trabajador municipal y con la jerarquización y dignificación que nuestro intendente le quiere proporcionar con esta norma. Entonces, comisión de transición, 5 miembros, y creo que esto es una medida y un proyecto de ordenanza que realmente es altamente transformador, democrático, vuelvo a insistir, y fuertemente transparente, y tiene que ver con un compromiso que había asumido frente a la sociedad paranaense el intendente Adán Humberto Valle. Gracias, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra la concejal Roberto. Bien, señora Presidenta, gracias. Simplemente agregar a lo que dijo el concejal Elizar, que me parece importante destacar que el mismo proyecto de ordenanza incluye también un régimen de sanción, de sanciones, previendo que aquellos integrantes de la comisión de transición que no cumplan con sus funciones adecuadamente, es decir, que no provean los informes correspondientes, le cabrá la responsabilidad de no poder estar en un cargo público nuevamente y además de cualquier otra responsabilidad y deber que le puede caber por responsabilidades civiles y penales, por supuesto. Pero es importante destacar que la propia ordenanza tiene una sanción para el incumplimiento. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rolandelli. Muchas gracias, señora Presidenta. No pude leerlo, este proyecto, porque recién lo tuve en mis manos, pero lo escuché muy bien, concejal Elizar, lo que usted dijo. La verdad que lo celebro y de mi parte hablo por mí. En lo que usted dijo, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros cuando asumimos en el 2015, sufrimos también un recorte de información por parte de la que era la actual intendente, la profesora Blanco Zuna, nos costó mucho, asumimos prácticamente a ciegas. En el caso particular, y vuelvo a decir, hablo por mí, yo cuando me iba lo hablé al doctor Santiago Valle, le brindé toda la información de lo que es mi área, que era el área jurídica, a la doctora Eliana Ramos, lo llevé a conocer, por ejemplo, la dirección de procesos judiciales, le di un informe del doctor de todos los juicios. Así que creo que es necesario, es necesario para la democracia que nos manejemos de esa forma. Así que sin leerlo, pido que pase a comisión, obviamente, para analizarlo bien, pero yo veo con buenos ojos que así debe ser una transición ordenada, porque nosotros también la sufrimos. Gracias. Tiene la palabra el concejal Cáceres. Dos cuestiones, señora Presidenta. Primero, yo estoy sorprendido por las manifestaciones del concejal Rolandelli, comparar la transición que tuvo Sergio Barisco con la gestión que lo antecedió con la transición que ellos tuvieron para con la gestión actual, me parece que se quedó corto en la fundamentación que tuvo. Sí voy a coincidir en algo que es uno de los argumentos fundamentales de la presentación de este proyecto y que tiene que ver con lo que dijo el concejal Rolandelli, que es una deuda de la democracia que venimos a saldar con este proyecto, que tiene que ver sobre una transición transparente, que tiene que ver sobre las buenas formas que tienen que tener quienes se van y quienes ingresan. Pero este proyecto viene sobre todo a saldar los enormes perjuicios que hicieron en la última gestión, en su retirada, con actos administrativos insalvables. Entonces, yo sé que a la concejal Acevedo le molesta y también ella hace unos minutos hacía referencia en respuesta a lo que yo manifestaba anteriormente, que le molesta que para ella el pasado pisado está en realidad. No, el pasado no está pisado porque hoy estamos pagando la consecuencia de lo que ellos hicieron. Comparto plenamente que si ella realmente tiene la voluntad política como lo tenemos nosotros, de mirar hacia el futuro y trabajar conjuntamente, lo comparto y va a tener en mí un colega que va a dejar las diferencias de lado para trabajar. Pero lo que resulta es que lo mismo que proclaman aquí, cruzan esa puerta y dicen totalmente lo contrario en los medios. Hablando de la grieta, si me disculpan, la grieta creo que nació con el gobierno de Cambiemos, más allá de la grieta histórica que tenemos, cuando empezaron a judicializar la política. Y yo, en ese sentido, ella manifestaba que no era tiempo de culparnos o señalarnos o empezar disputas políticas. Y yo empecé a hacer, empecé a mirar algunos medios. En noviembre, antes de que el Intendente Bala asumiera, el que es hoy diputado provincial Solari, lo trataba de inútil. Creo que nosotros ni en lo más grave de la situación de la Municipalidad de Paraná llegamos a manifestarnos así con algún funcionario municipal, ni siquiera nacional, inútil, lo dijo Solari al actual Intendente. Hace pocos días veíamos como hacían manifestaciones de que el Intendente llevaba adelante acciones arbitrarias, arteras, ilegítimas, con poca ética, actos de abuso de poder, prácticas extorsivas, decían quienes hoy apelan a que no confrontemos y que trabajemos mancomunadamente. Con respecto al mensaje del Intendente a este cuerpo, se manifestaban como que fue un mensaje penoso, le trataron de mentiroso y de incentivar y de decir mentiras infantiles, esos que ahora nos piden que guardemos la calma y que no nos señalemos con los actos detestables que hicieron en la gestión anterior. Y quiero aclarar que yo en mi alocución no profundicé sobre cuestiones personales que la propia concejal Acevedo hizo. Jamás toqué un tema que la afectara en lo personal a ella, porque creo que es peligroso autodefinirse como víctima de lo que ellos mismos hicieron. Víctimas fuimos nosotros que el atropello sistemático que tuvieron ellos a este cuerpo legislativo, que no solo lo sufrimos nosotros como oposición, sino también gente que formó el propio bloque de conducción de ellos como la vice intendenta. Avasallaron este poder hasta incautando fondos, como el pedido de informe que hace Paraná Futura sobre el fondo anticíclico para el transporte. ¿Sabe, concejal Murador, de dónde salieron esos fondos? El Ejecutivo confiscó fondos de otro poder del Estado para pagarle a las empresas privadas. Yo lo escucho al concejal Paulín también manifestarse sobre los ATN. La gestión anterior quiso violar leyes nacionales transfiriendo esos fondos a empresas privadas para saldarles deudas que tenían. Entonces, a mí, yo realmente, si la idea es la voluntad política que manifestamos aquí, como lo que dice el concejal Rolandelli, como lo que dice la concejal Acevedo, de mirar hacia adelante, dejar las diferencias políticas atrás, sin hacer referencia a cuestiones del pasado, las comparto. Porque la gestión municipal actual, y usted que preside este cuerpo, lo ha manifestado, de no gastar energías en discusiones estériles de la política, pero si vamos a proclamar eso, después actuemos en consecuencia, no salgamos aquí y digamos en los medios todas estas cuestiones de acusando a la gestión actual por querer enmendar actos administrativos que ellos hicieron. Piden explicaciones del decreto 393. ¿Qué más explicaciones? El concejal Rolandelli, que fue secretario de la Legal y Técnica, debería haber objetado todas las designaciones que se hicieron en el 2019 que no tenían partida presupuestaria. Él debería haber sido responsable. Y para saldar esas cuestiones, el intendente se está autolimitando en el último año de gestión para que no ocurran las cosas que ocurrieron en el 2019. Así que, desde ya, mi voluntad de dejar de lado las diferencias, pero actuemos en consecuencia con lo que decimos. Porque si no, indefectiblemente nos ven forzados y obligados a tener que dar estas explicaciones. Porque por algo se llevan adelante estas medidas. Y tienen que ver con saldar acciones que ellos obraron mal en el pasado. Nada más, señora Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Graneto. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, me sumo plenamente a la sorpresa que manifiesta el concejal Cáser en relación a la expresión que vertía el concejal Rolandelli sobre el traspaso de mando del 2015, de finales del 2015. Principalmente porque me tocó participar de manera sumamente activa en ese proceso de información. Estuve presente el día del traspaso y tengo la copia del acta que labramos con un escribano público, con toda la información. Porque después las personas que vinieron a buscar la información no fueron las que eran los funcionarios, porque parece que a último momento cambiaron de funcionarios designados. Entonces, todo el trabajo que habíamos hecho brindando la información y la información aparentemente quedó de camino. Y esta acta, justamente en lo personal y en la contribución que pude hacer al proyecto que se está presentando, fue la que tuve en consideración de todos los puntos que acá se brindaron para justamente contribuir al proyecto del Ejecutivo. En esta acta, como lo vertía hoy el concejal Cáser, se deja todo esto que está en esta acta, a su vez estaba acompañado por un bibliorato con toda la documentación de respaldo, no emitida por ningún funcionario político, sino emitida por los funcionarios de carrera de las áreas de contaduría, tesorería, suministro, catastro, AFIM, etc. Desde hablar de los plazos fijos y de que se dejaron de libre disponibilidad seis, del equivalente a seis nóminas de sueldo de libre disponibilidad, digo, no afectadas al pago de absolutamente nada, eso estaba aparte, hasta la lista del stock en suministro que personalmente instruí para que se realizara, por ejemplo, cuántas cubiertas había, cuánto aceite y lubricante, tambores de aceite, litros, aceite para moto, refrigerador, lo que quiera, el detalle está completo, estuvo adjuntado al acta de traspaso de mando. Y tomé esta precaución justamente porque la forma de trabajar que tengo normalmente es de esta manera y presumí por cómo venía a la mano de que en algún momento se podía plantear. Sin embargo, después, varios meses después, escuché hablar de deudas, de mentiras tras mentiras que realmente me produjeron muchísima molestia porque justamente conozco esta realidad y si hay algo en lo que modestamente creo tener conocimiento es de estos temas que tienen que ver con la administración. Así que justamente no puedo dejar pasar eso, no sé cómo habrá sido el caso puntual del concejal en su área cuando le tocó asumir, pero respecto del traspaso específico de mando, comparto totalmente el espíritu del proyecto que ha enviado el Ejecutivo y que como decía el compañero Elisar, acompañamos plenamente desde el bloque, pero también quiero hacer énfasis en que esto está inspirando ese proyecto en el sentido de que esto justamente una escritura pública, documentada y avalada por informe de los funcionarios de carrera, decir que todo esto a su vez responde los plazos fijos estuvieron certificados en el banco por el escribano público, o sea, no para que lo dijera ni Graneto, ni Osuna, ni Brunner, ni nadie, sino para que fueran justamente una prueba pública de lo que se dejó en ese momento. Seis meses de haberes como de libre disponibilidad. Sin embargo, lo que se recibió en diciembre pasado fueron cinco meses de deuda en términos de la misma ecuación, es decir, una deuda equivalente por lo menos y de manera indeterminada incluso porque muchos actos justamente no se sabe realmente bajo qué condiciones se han dictado y algunos sí se sabe que justamente fueron sin presupuesto, o sea, tenemos que entender que el presupuesto de lo que se habló muchísimo hoy cuando se hacía referencia a estos proyectos, el presupuesto por definición es la autorización máxima para gastar, la parte del gasto del presupuesto es una autorización máxima para gastar, ningún funcionario puede contratar personas, comprometer obras, comprometer compras por encima de esa autorización máxima para gastar. Para eso está el presupuesto, para eso discutimos el presupuesto, para eso lo vamos a discutir próximamente cuando tengamos esas previsiones. Entonces, no puedo dejar pasar esto y justamente pongo a disposición de quien quiera este tipo de documentación, tengo copia de toda esta documentación una por una porque justamente es la forma que creo que debe ser un traspaso en esto. En eso un elemento no menor a destacar en términos de la emergencia sanitaria que vivimos en diciembre, era que como parte del informe que se acompañó del área de control y gestión patrimonial municipal, de los vehículos que componen la flota municipal que se acompañó, 178 unidades fueron incorporados en los años 2012 a 2015, 178 unidades. Recordarán algunos la presentación que se hizo de los camiones que fue histórica en el parque de la ciudad de Paraná, con todo el sistema de contenerización nueva, el sistema de recolección automatizada, que son casi los mismos en términos del sistema de contenerización y recolección automatizada que se utiliza en el macrocentro de la ciudad, con una contenerización del 75% de los barrios. Así que, gracias señora Presidenta, quería dejar esto en claro y lo dejo a disposición de quien guste a esta documentación. Gracias, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, entonces, tiene la palabra la concejal Bauza. ¿Con respecto a otro proyecto Invoce? Giramos antes este proyecto, entonces, el proyecto presentado a la Comisión entonces de Legislación e Interpretación. Ahora sí tiene la palabra la concejal Bauza. Bueno, como el expediente 204-2020, donde solicito, se exima a los jubilados que tienen el ingreso mínimo mensual en sus haberes, tanto nacionales como provinciales, por el término de 6 meses de las tasas municipales, lo habíamos presentado como un proyecto de resolución, por lo cual pasa archivo, y por eso solicitamos poder presentarlo como ordenanza, dado que consideramos que la situación económica también afecta socialmente y mucho a los adultos mayores, quienes son los primeros, y siempre lo han sido, en acudir al pago de los impuestos. Por eso considero que un plazo de 6 meses en el cual ellos podrían dejar de pensar y preocuparse en el pago de los impuestos y poder cuidarse justamente de la pandemia, creo que sería una ayuda que no estaría mal. Gracias, Presidente. Gracias, concejal. A consideración del cuerpo, entonces, el ingreso del proyecto Invoce planteado por la concejal Bauza. No habiendo mayoría, entonces, no podemos ingresar al proyecto. ¿Hay algún otro proyecto para ser ingresado Invoce? Tiene la palabra la concejal Acevedo. Muchas gracias. Vamos a presentar dos pedidos de informes que solicitamos al Departamento Ejecutivo envíe a este honorable cuerpo la información sobre la emisión de decretos, los que están motivados ante la preocupación de la cantidad de los mismos que fueron emitidos sin que se hayan hecho públicos. Este tema ya lo hemos hablado, pero yo lo voy a formalizar. Teniendo en cuenta el asueto extraordinario por las razones sanitarias, que es de público conocimiento, y teniendo en cuenta el asueto extraordinario a raíz del COVID-19, nosotros hemos podido obtener la información de que sean desde la fecha, bueno, por ejemplo, comenzar a citar desde el decreto 373 del 20 de fecha 16 del 3 del 20, el decreto 393 del 20, de fecha 17 del 3 del 20, esos son unos de los decretos que nosotros no hemos podido obtener, quizás ahora estén en circulación, pero no hemos podido, en lo que sacamos una conclusión de que se han publicado, se emitieron 136 decretos que nosotros no hemos podido tener conocimiento de a qué se refieren y tenemos la necesidad de saber a qué específicamente están dirigidos. Por eso es que pedimos que se nos envíen a través del Consejo los decretos emitidos desde el 11 de diciembre del 2019 hasta la fecha para saber de qué es lo que se trata y, bueno, un poco de lo que hemos hablado anteriormente. Y segundo, pedido de informe es para que se nos informe a través del Departamento Ejecutivo, la cantidad de funcionarios que han ingresado a partir del 11 del 12 del 2015, la cantidad de subsecretarios designados, cantidad de coordinadores designados, cantidad de directores generales, cantidad de personas designadas como directores, subdirectora y jefe de departamento, designaciones de acuerdo a la provisión del artículo 2 del inciso C de la ordenanza 42.020, con detalle de datos personales y categorías y demás. Gustavo, ¿lo puede buscar? En síntesis, lo que hemos estado hablando toda la mañana. Bueno, entonces vamos a someter a consideración el ingreso del primero de los pedidos de informe que tiene que ver entonces con los decretos, a consideración del cuerpo, el ingreso del pedido de informe presentado en Boche. Ya lo filmamos, tiene cuatro. Sí, pero no hay mayoría para el ingreso, entonces. Sí, no hay mayoría para el ingreso. A consideración, entonces, el ingreso del segundo proyecto, el que tiene que ver con la cantidad de funcionarios, con el pedido de informe de la cantidad de funcionarios. A consideración del cuerpo para ingresar el pedido de informe. Tampoco hay mayoría, con lo cual no podemos darle ingreso. ¿Alguien más tiene algún proyecto para ser presentado en Boche? La palabra, concejal Granito. Gracias, señora Presidenta. Nada más quería agregar respecto del proyecto presentado en Boche, respecto de la exención para jubilados, pensionados, que planteaba la concejal Bausá, que ya existe, digamos, para compartir como información, me parece importante, que ya existe una exención a nivel del 50% y en otros casos mayor, en las tasas de padrón, que se llaman la tasa de servicios sanitarios, y en la tasa general inmobiliaria para jubilados y pensionados. Me parece importante, esto ya existe, en su momento lo regulamos oportunamente. Y quería decir también que no es menor señalar que el sector justamente de jubilados, pensionados, son algunos de los sectores que sigue percibiendo su ingreso sin ningún tipo de merma. Así que más allá de compartir la consideración social que compartimos con la colega Bausá, creemos también que se debe a tener un equilibrio en el financiamiento del Estado. Y en esto la municipalidad, como lo hemos escuchado en repetidas oportunidades, también necesita de los recursos para seguir atendiendo su funcionamiento, el pago del personal, etcétera, y los insumos. Así que estos ingresos, la recaudación es vital, ¿no es cierto? En ese marco, uno de los sectores, insisto, que sigue teniendo su ingreso sin ningún tipo de mengua, y que de hecho se ha dispuesto un aumento por parte del Gobierno Nacional, anunciado para próximamente, es justamente el sector de jubilados y pensionados. Que, insisto, ya tiene una exención en las tasas municipales. Así que nada más aclarar esto, porque tenía que ver con la consideración que se hizo de los acompañamientos. Gracias. Gracias, concejal. Bueno, entonces, continuamos con los proyectos de ordenanza. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del Reglamento para el Régimen Interno del HCD, decreto HCD número 142 barra 2014, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgadas por sesión. Tiene la palabra el concejal Elízar. Gracias, Presidenta, para solicitar que, digamos, que no se haga la lectura y que pasen al archivo todos los expedientes. Acompañan la moción el concejal Graneto y la concejal Farías. ¿A consideración del cuerpo? ¿Aprobado? Aprobado, pasan al archivo. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del Reglamento para el Régimen Interno del HCD, decreto HCD número 142 barra 2014, con prórroga adicional vencida de 60 días. Se va a solicitar algún... Tiene la palabra la concejal Roberto. Sí, señora Presidenta. Ah, perdón. No. De estos proyectos, ¿se va a solicitar la prórroga de algunos? Tiene la palabra la concejal Acevedo. Primero, omitir la lectura y segundo, que sí, hemos pedido que pasaran nuevamente a la comisión, en su totalidad, así hemos quedado... Tiene que leer los expedientes y en qué comisión estaban. Sí, me parece mejor, leemos el número de expedientes, la comisión en la que estaban, en la que estaban y planteamos que vuelvan todos los expedientes a comisión para su análisis y que se omita la lectura. Expediente HCD número 403 barra 2019, Comisión de Cultura y Educación. Expediente HCD número 554 barra 2019, Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 556 barra 2019, Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 558 barra 2019, Comisión de Legislación e Interpretación, Seguridad y de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 560 barra 2019, Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Expediente HCD 561 barra 2019, Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Expediente HCD número 573 barra 2019, Comisiones de Legislación e Interpretación y de Turismo, Producción y Acción Social. Expediente HCD 581 barra 2019, Comisiones de Legislación e Interpretación y de Salud Pública. Expediente HCD número 555 barra 2019, Comisiones de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 582 barra 2019, Comisiones de Legislación e Interpretación y de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 617 barra 2019, Comisiones de Legislación e Interpretación y de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano. Expediente HCD número 626 barra 2019, Comisiones de Salud Pública y de Medio Ambiente. Expediente HCD número 630 barra 2019, Comisiones de Hacienda y Presupuesto Público y de Medio Ambiente. Expediente HCD número 648 barra 2019, Comisiones de Hacienda y Presupuesto Público, Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Servicios Públicos y de Legislación e Interpretación. Expediente HCD número 658 barra 2019, Comisiones de Legislación e Interpretación y de Hacienda y Presupuesto Público. Expediente HCD número 671 barra 2019, Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. Expediente HCD número 851 barra 2019, Comisiones de Medio Ambiente y de Legislación e Interpretación. A consideración del cuerpo entonces, la prórroga por 30 días de los expedientes que se acaban de leer por Secretaría, con el apoyo de Farías y Mini, a consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad. Se giran entonces a las comisiones indicadas. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días, según artículo 67 del Reglamento para el Régimen Interno del HCD, decreto número 142 barra 2014. Tiene la palabra el consejal Elízar. Sí, para solicitar la omisión de la lectura y el pase archivo de todos los expedientes. Acompañan la moción Roberto y Graneto. A consideración del cuerpo, aprobado por unanimidad, perdón, pasan archivo. Corresponde ahora el tratamiento de los proyectos sobre tablas. Expediente HCD número 665 barra 2020. Proyecto decreto declarando a interés del HCD el 200 aniversario de la banda de música General Francisco Ramírez de la Policía de Entre Ríos, a conmemorarse el 30 de abril del corriente año. A consideración del cuerpo, entonces, el proyecto de decreto, aprobado por unanimidad. Proyecto de expediente HCD número 176 barra 2020. Proyecto decreto declarando a interés del HCD la implementación de la hora silenciosa en los super e hipermercados del país, establecida por la firma Carrefour Argentina, con presencia en 22 provincias desde hace 37 años. A consideración del cuerpo, el proyecto es aprobado por unanimidad. Expediente HCD número 192 barra 2020. Proyecto de resolución expresando el apoyo a la iniciativa de creación de un impuesto extraordinario a las fortunas personales, con el objetivo de dotar al Estado de recursos para la lucha contra la pandemia del COVID-19. A consideración del cuerpo, ¿la aprobación del proyecto? Mayoría. Aprobado por mayoría. Siendo las 14 y 15 horas y habiéndose tratado todos los temas previstos, damos por finalizada la sesión.